Las huellas de los dioses. Parte 1. 1. Un mapa de lugares ocultos. Octavo Escuadrón Técnico de Reconocimiento, SAC. Fuerzas Aéreas Estadounidenses. Base Aérea de Westover, Massachusetts. 6 de julio de 1960. Tema, Mapamundi del Almirante Piri Reis. Destinatario, Profesor Charles Javod. Kene Koyeje. Kene, New Hampshire. Sire. Estimado Profesor Javod. Su solicitud de que esta organización analizara ciertos rasgos insólitos del Mapamundi Piri Reis de 1513 ha sido atendida. Su afirmación de que la parte inferior del mapa representa la costa de la princesa Marta, de la tierra de la reina Maud, en la Antártida, y la península de Palmer, es razonable. Entendemos que esta es la interpretación más lógica y probablemente más verosímil del mapa. El detalle geográfico que figura en la parte inferior del mapa, coincide de modo asombroso con los resultados del perfil sísmico que fue trazado en la parte superior de la capa helada por la expedición sueco-británica a la Antártida en 1949. Ello indica que se había trazado el mapa de la costa antes de que ésta quedara cubierta por la capa de hielo. La capa de hielo en esta región presenta en la actualidad un espesor de aproximadamente 1,6 kilómetros. No tenemos ni idea de cómo pueden conciliarse los datos de este mapa con el supuesto nivel de conocimientos geográficos en 1513. Harold Z. Olmeyer. Teniente coronel, Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, comandante. La carta de Olmeyer, pese al escueto lenguaje, constituye un bombazo. Si se trazó el mapa de la tierra de la reina Maud antes de que ésta quedara cubierta de hielo, la cartografía original debió de realizarse hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto exactamente? Según la opinión convencional, la capa de hielo de la Antártida, en su presente extensión y forma, posee una antigüedad de millones de años. Sin embargo, al examinarla con mayor detenimiento, esta noción presenta graves inexactitudes. Tanto es así que no tenemos por qué suponer que el mapa trazado por el almirante Piri Reis presenta la tierra de la reina Maud según aparecía hace millones de años. Las pruebas recientes más sólidas indican que la tierra de la reina Maud, y las regiones vecinas que figuran en el mapa, se mantuvo desprovista de hielo durante un largo periodo, que posiblemente no finalizó hasta hace unos 6.000 años. Esta evidencia, que comentaremos en el próximo capítulo, nos exime de la gravosa tarea de explicar quiénes, o qué, poseían la tecnología para llevar a cabo una rigurosa exploración geográfica de la Antártida, en, pongamos, dos millones de años antes de nuestra era, mucho antes de que apareciera nuestra especie sobre la Tierra. Por otra parte, dado que la elaboración de mapas constituye una actividad compleja y civilizada, nos obliga a explicar cómo pudo realizarse esa labor hace 6.000 años, mucho antes del desarrollo de las primeras auténticas civilizaciones que son reconocidas por los historiadores. Fuentes antiguas. Al tratar de explicarlo, conviene recordar los datos históricos y geológicos básicos. El mapa Piri Reis, que es un documento genuino, no un fraude, fue realizado en Constantinopla en el año 1513 de nuestra era. Se centra en la costa occidental de África, en la costa oriental de Sudamérica y en la costa septentrional de la Antártida. Es imposible que Piri Reis adquiriera información sobre esta última región de un explorador coetáneo, porque la Antártida no se descubrió hasta el año 1818 de nuestra era, más de 300 años después de que Piri Reis hubiera trazado el mapa. La costa sin hielo de la tierra de la reina Maud que muestra el mapa constituye un galimatías colosal, pues la evidencia geológica confirma que la última fecha en que pudo haber sido explorada y cartografiada desprovista de hielo es el 4000 a.C. Resulta imposible determinar la fecha más temprana en que esa tarea pudo realizarse, pero todo indica que el litoral de la tierra de la reina Maud permaneció en una condición estable, no helada, durante al menos 9000 años antes de que la extensa capa de hielo lo cubriera por completo. En la historia no existe constancia de una civilización que tuviera la capacidad ni la necesidad de explorar ese litoral en el periodo comprendido entre 13.000 y 4000 años antes de nuestra era. En resumen, el verdadero enigma del mapa de 1513 no radica en la inclusión de un continente que no fue descubierto hasta el año 1818, sino en la representación del litoral de ese continente en unas condiciones sin glaciación que concluyeron hace 6000 años y no han vuelto a producirse. ¿Cómo se explica esto? Piri Reis nos proporciona una respuesta en una serie de notas que aparecen escritas de su puño y letra en el mismo mapa. Nos dice que no fue el responsable de la exploración y cartografía original y reconoce que su papel fue solo el de compilador y copista, pues el mapa se derivó de un gran número de mapas originales. Algunos de estos mapas habían sido trazados por exploradores contemporáneos o casi contemporáneos, entre ellos Cristóbal Colón, quien en aquellas fechas había llegado a Sudamérica y el Caribe, pero otros eran unos documentos que se remontaban al siglo IV a.C. o antes. Piri Reis no ofreció ninguna indicación respecto a los cartógrafos que habían realizado los mapas anteriores. En 1963, sin embargo, el profesor Agode propuso una nueva e interesante solución al problema. Adujo que algunos de los mapas primitivos que el almirante había utilizado, en especial los que se remontan al siglo IV a.C., tomaban como referencia unos mapas incluso más antiguos, los cuales a su vez se basaban en unas fuentes cuyo origen era aún más remoto. Según afirmó, existían pruebas irrefutables de que la Tierra había sido cartografiada de modo exhaustivo antes del 4000 a.C. por una civilización desconocida y no descubierta, que había alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico. Todo parece indicar, concluyó el profesor, que una información rigurosa fue transmitida de un pueblo a otro. Al parecer, los primeros mapas fueron trazados por un pueblo desconocido y transmitidos a otros pueblos, quizá por los minoicos y los fenicios, quienes, por espacio de mil años o más, fueron los más notables navegantes del mundo antiguo. Tenemos pruebas de que los mapas se guardaron y estudiaron en la Gran Biblioteca de Alejandría, Egipto, y que los geógrafos que trabajaban allí realizaron unas compilaciones de los mismos. Desde Alejandría, según la reconstrucción de Adod, unas copias de esas compilaciones y algunos de los mapas primitivos fueron trasladados a otros centros de erudición, en concreto a Constantinopla. Por fin, cuando Constantinopla fue ocupada por los venecianos durante la Cuarta Cruzada, en 1204, los mapas acabaron en manos de marinos y aventureros europeos. La mayoría de estos mapas correspondía al Mediterráneo y al Mar Negro. Sin embargo sobrevivieron unos mapas de otras zonas, entre los cuales se contaban unos de las Américas y de los océanos Ártico y Antártico. Es evidente que los antiguos exploradores viajaron de polo a polo. Por increíble que parezca, la evidencia indica no obstante que un pueblo primitivo exploró la Antártida cuando sus costas estaban desprovistas de hielo. Asimismo, también resulta evidente que poseían un instrumento de navegación para calcular las longitudes con una precisión muy superior a cualquier instrumento que poseyeran pueblos de épocas antiguas, medievales o modernas hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Esta evidencia de una tecnología desconocida apoya y da crédito a muchas otras hipótesis referentes a una civilización perdida en tiempos remotos. Los eruditos han desechado buena parte de esa evidencia como simple mito, pero aquí poseemos unas pruebas que no es posible rechazar. Ello requiere que todas las otras pruebas que se han presentado con anterioridad sean revisadas con un talante abierto. Pese al firme apoyo prestado a estas teorías por parte de Albert Einstein, véase más adelante, y a que con posterioridad John Wright, presidente de la Sociedad Geográfica Americana, reconoció que Abroad había planteado unas hipótesis que exigían ser tomadas en cuenta y estudiadas, no se han llevado a cabo otras investigaciones respecto a estos anómalos mapas primitivos. Por otra parte, lejos de ser aplaudido por la importante aportación al debate sobre la antigüedad de la civilización humana, Abroad, hasta su muerte, fue desdeñado por la mayoría de sus colegas de profesión, quienes fundaban el rechazo a su trabajo en lo que ha sido descrito como un descarado e injustificado sarcasmo, que hace hincapié en datos insignificantes y factores no susceptibles de ser verificados, rehuyendo de esta forma a los temas básicos. Un hombre adelantado a su época El difunto Charles Havod impartía historia de la ciencia en el que en Colleje de New Hampshire, Estados Unidos. No era un geólogo ni un especialista en historia antigua. Sin embargo, es posible que las futuras generaciones lo recuerden como el hombre cuya labor socavó los fundamentos de la historia del mundo, así como buena parte de la geología del mundo. Albert Einstein fue uno de los primeros en darse cuenta de ello al dar un paso sin precedentes y prologar un libro que escribió Agode en 1953, unos años antes de iniciar su investigación del mapa Piri Reis. Con frecuencia recibo cartas de personas que desean consultarme sobre ideas inéditas, observó Einstein. Huelga decir que esas ideas rara vez contienen una validez científica. La primera comunicación que recibí del señor Agode, sin embargo, me fascinó. Su idea es original, de una gran sencillez y, si demuestra ser cierta, de gran importancia a todo lo relativo a la historia de la superficie de la Tierra. La idea que aparece expresada en el libro que escribió Agode en 1953 es una teoría geológica global que explica de forma elegante cómo y por qué grandes zonas de la Antártida se habrían mantenido desprovistas de hielo hasta el 4000 a.C., junto con muchas otras anomalías de la ciencia de la Tierra. En resumen, su argumento es el siguiente. La Antártida no estuvo siempre cubierta de hielo y antiguamente su clima era más cálido que en la actualidad. Tenía un clima más cálido porque en aquel periodo no estaba situada físicamente junto al polo sur, sino aproximadamente 3200 kilómetros más al norte. Esto la habría colocado fuera del círculo Antártico en un clima frío o templado. El continente alcanzó su actual posición dentro del círculo Antártico como consecuencia de un mecanismo que recibe el nombre de desplazamiento de la corteza terrestre. Este mecanismo, que en ningún caso debe confundirse con fallas tectónicas o deriva de los continentes, consiste en que la litosfera, la corteza exterior de la Tierra, en ocasiones se mueve y desplaza el cuerpo interior blando, al igual que la corteza de una naranja, si estuviera desprendida, desplazaría la parte interior de la naranja en una sola pieza. Durante el supuesto movimiento de la Antártida hacia el sur que se produjo por el desplazamiento de la corteza terrestre, el continente se habría ido enfriando poco a poco, formándose la capa de hielo que se fue expandiendo de forma inexorable a lo largo de miles de años hasta adquirir sus actuales dimensiones. En la parte 8 de este libro ofrecemos más detalles sobre la evidencia que apoya estas revolucionarias teorías. Los geólogos ortodoxos, no obstante, siguen negándose a aceptar la teoría de Agod, aunque nadie ha logrado demostrar que sea incorrecta, lo cual plantea numerosos interrogantes. Entre ellos, el más importante es el siguiente, ¿qué mecanismo sería capaz de ejercer suficiente presión sobre la litosfera para precipitar un fenómeno de tal magnitud como un desplazamiento de la corteza terrestre? No disponemos de mejor guía que Einstein para resumir los hallazgos de Agod. En una región polar se producen continuos depósitos de hielo, los cuales no son distribuidos de forma simétrica alrededor del polo. La rotación de la Tierra incide sobre esas masas depositadas de modo no simétrico y produce un movimiento centrífugo que es transmitido a la rígida corteza terrestre. Cuando alcanza un cierto punto, ese creciente movimiento centrífugo provoca un desplazamiento de la corteza terrestre sobre el resto del cuerpo de la Tierra. El mapa Piri-Race parece contener sorprendentes pruebas colaterales que apoyan la tesis de una glaciación geológica reciente en algunas zonas de la Antártida debido a un repentino desplazamiento hacia el sur de la corteza terrestre. Por otra parte, puesto que ese mapa sólo es posible que se trazara con anterioridad al 4000 a.C., sus implicaciones respecto a la historia de la civilización humana son impresionantes. Antes del 4000 a.C. se supone que no existía ninguna civilización. Pese a cierto riesgo de una simplificación, el consenso académico es, a grandes rasgos, el siguiente. La civilización se desarrolló en primer lugar en el creciente fértil de Oriente Medio. Este desarrollo comenzó con posterioridad al 4000 a.C. y culminó con la aparición de las primeras auténticas civilizaciones en Sumeria-Egipto hacia el 3000 a.C., seguida poco después por las del Valle del Indo y China. Aproximadamente 1500 años más tarde, la civilización surgió de forma espontánea e independiente en las Américas. A partir del 3000 a.C. en el Viejo Mundo, y aproximadamente en el 1500 a.C. en el Nuevo, la civilización fue evolucionando de modo sistemático hacia unas formas cada vez más refinadas, complejas y productivas. En consecuencia, y sobre todo en comparación con nosotros, todas las antiguas civilizaciones, y con ellas sus obras, deben entenderse como esencialmente primitivas. Los astrónomos sumerios consideraban el cielo con una mezcla de asombro y respeto poco científica, e incluso las pirámides de Egipto fueron construidas con medios tecnológicos primitivos. La evidencia del mapa Piri Reis parece contradecir todos esos argumentos. Piri Reis y sus fuentes En su época Piri Reis fue un conocido personaje, cuya identidad histórica está hoy bien establecida. En calidad de almirante de la Marina de los Turcos Otomanos, participó, a menudo en el bando victorioso, en numerosas batallas marítimas que se libraron en torno al siglo XVI. Asimismo, era considerado un experto en los territorios del Mediterráneo, además de ser el autor del célebre libro sobre navegación titulado Kitabi Barille, en el cual ofrecía una exhaustiva descripción de las costas, puertos, corrientes, bajíos, lugares de desembarco, bahías y estrechos de los mares Egeo y Mediterráneo. Pese a su ilustre carrera, cayó en desgracia ante sus superiores y fue decapitado en 1554 o 1555. Las fuentes de Piri Reis, es decir, los mapas en los que éste se basó para trazar su mapa en 1513, probablemente se guardaban en la Biblioteca Imperial de Constantinopla, a la que el almirante gozaba de acceso. Dichos mapas, que podrían haber sido trasladados o copiados en unos centros de erudición aún más antiguos, ya no existen, o, en cualquier caso, no han sido hallados. No obstante, fue en la Biblioteca del Viejo Palacio Imperial de Constantinopla donde se halló el mapa Piri Reis, pintado sobre un pellejo de gacela y enrollado en un polvoriento estante, en fecha tan reciente como el año 192-1920. ¿Legado de una civilización perdida? Tal como un perplejo Olmeyer reconoció en su carta a Agode en 1960, el mapa Piri Reis describe la topografía subglacial, el perfil auténtico de la tierra de la reina Maud en la Antártida debajo del hielo. Este perfil permaneció por completo oculto a la vista del público desde el 4000 a.C. cuando estaba cubierto por la capa de hielo que se iba extendiendo, hasta que fue revelado de nuevo a resultas de un exhaustivo estudio sísmico de la tierra de la reina Maud que realizó en 1949 un equipo científico de reconocimiento sueco-británico. De haber sido Piri Reis el único cartógrafo con acceso a esa anómala información, sería un error conceder excesivo crédito a su mapa. Como mucho, podríamos decir, quizás sea importante, pero a lo mejor no es más que una coincidencia. No obstante, el almirante turco no fue el único que se hallaba en posesión de esa información geográfica en apariencia increíble e inexplicable. Sería inútil especular más de lo que lo ha hecho Agode sobre qué corriente subterránea habría transportado y preservado dicha información a lo largo de los siglos, transmitiendo fragmentos de la misma de cultura en cultura y de una época a otra. Sea cual fuede el mecanismo de transmisión, el hecho es que muchos otros cartógrafos conocían estos curiosos secretos. ¿Es posible que esos cartógrafos, acaso sin saberlo, hubieran participado en el valioso legado científico de una civilización desaparecida? Los historiadores no reconocen ninguna civilización anterior al 4000 a.C. 2. Ríos en el continente austral. Durante las vacaciones navideñas de 1959-1960, Charles Agode buscó la Antártida en la Sala de Referencias de la Biblioteca del Congreso, en Washington. Durante varias semanas consecutivas trabajó allí, inmerso en sus investigaciones, rodeado literalmente de cientos de mapas y cartas de navegación medievales. He hallado, informó Agode, unos datos fascinantes que no esperaba encontrar, y varios mapas que muestran el continente sur. Un día, al pasar una página me quedé atónito. Cuando mis ojos se posaron sobre el hemisferio austral de un mapamundi trazado por Oronteus Phinaeus en el año 1531, tuve de inmediato el convencimiento de que había hallado el mapa auténtico de la verdadera Antártida. La forma general del continente guardaba un parecido asombroso con la silueta del continente que vemos en nuestros mapas modernos. La ubicación del polo sur, casi en el centro del continente, parecía ser correcta. Las montañas que bordeaban las costas indicaban que en los últimos años se habían descubierto numerosas cordilleras en la Antártida. Asimismo, resultaba evidente que esto no era el absurdo producto de la imaginación de alguien. Las cordilleras aparecían individualizadas, algunas eran costeras y otras no. De la mayoría de ellas fluían unos ríos hacia el mar, siguiendo unos esquemas de drenaje muy naturales y convincentes. Ello indicaba lógicamente, que las costas podrían haber estado libres de hielo cuando fue trazado el mapa original. El profundo interior, sin embargo, no contenía ríos ni montañas, lo cual sugería la posible presencia de hielo. Un examen más detenido del mapa Oronteus Phinaeus por Agod, y por el Dr. Richard Strachan del Instituto de Tecnología de Massachusetts, confirmó lo siguiente. El mapa había sido copiado y compilado a partir de varios mapas anteriores trazados según diferentes proyecciones. Mostraba, en efecto, unas condiciones no glaciales de las regiones costeras de la Antártida, en concreto de la Tierra de la Reina Maud, la Tierra Enderby, la Tierra de Wilkes, la Tierra de Victoria, la Costa Este del Mar de Ross, y la Tierra de María Bird. Como en el caso del mapa Piri Reis, el perfil general del terreno y las características físicas visibles, guardaban gran semejanza con los mapas de exploración sísmica de las superficies terrestres de la Antártida subglacial. El mapa Oronteus Phinaeus, según la conclusión a la que llegó Agod, parecía documentar la insólita tesis de que la Antártida fue visitada y tal vez colonizada por unos individuos cuando en su mayor parte no era glacial. Ni que decir tiene que esto presupone una gran antigüedad. En efecto, el mapa Oronteus Phinaeus sitúa la civilización de los cartógrafos originales en una época contemporánea del fin del último período glacial en el hemisferio norte. El Mar de Ross Otra evidencia que sustenta esta tesis es la forma en que aparecía representado el Mar de Ross en el Oronteus Phinaeus. En los lugares en que los grandes glaciares como el Beardmore y el Scott descargan en el mar, el mapa de 1531 muestra estuarios, unas grandes calas e indicaciones de ríos. Todo ello sugiere de forma inequívoca que no había hielo en el Mar de Ross ni en sus costas cuando fueron trazados los mapas originales en los que se basó el Oronteus Phinaeus, debía de existir también una amplia zona interior libre de hielo que alimentaba a los ríos. En la actualidad todas esas costas y sus regiones interiores se hallan profundamente sumergidas en una capa de hielo de 1,6 kilómetros de espesor, mientras que el Mar de Ross está cubierto por una ice self flotante de varios centenares de metros de espesor. La evidencia del Mar de Ross corrobora la opinión de que la Antártida debió de ser explorada y cartografiada por una civilización desconocida durante el prolongado periodo en que permaneció desprovista de hielo, el cual finalizó hacia el 4000 a.C. Ello queda demostrado por los tubos de extracción que utilizó en 1949 una de las expediciones Virga a la Antártida para tomar unas muestras de sedimento del fondo del Mar de Ross. Los sedimentos mostraron numerosas capas de estratificación, claramente delimitadas, que reflejaban distintas condiciones ambientales en diversas épocas, sedimento marino glaciar grueso, sedimento marino glaciar mediano, sedimento marino glaciar fino, etc. El hallazgo más sorprendente, sin embargo, fue que varios estratos se componían de unos sedimentos de grano fino, diferenciados, como los que arrastran los ríos que fluyen de tierras templadas, es decir, sin hielos, hacia el mar. Mediante el método de datación por iones que desarrolló el Dr. W. Deurry, en el que intervienen los tres elementos radiactivos que se hallan en el agua de mar, los investigadores del Instituto Carnegie de Washington consiguieron establecer más allá de una duda razonable que unos grandes ríos que contenían sedimentos de grano fino, diferenciados, habían estado fluyendo hacia la Antártida hasta hace unos 6.000 años, tal como muestra el mapa Oronteus-Finaeus. Fue después de esta fecha, hacia el 4000 a.C., cuando empezó a depositarse en el fondo del Mar de Ros el sedimento glaciar. Las muestras extraídas indican que con anterioridad habían prevalecido unas condiciones templadas durante un prolongado periodo. Los mapas Piri-Race y Oronteus-Finaeus nos ofrecen, por tanto, una imagen de la Antártida que ningún cartógrafo en tiempos históricos había visto. Por sí solas, naturalmente, esas dos pruebas no bastarían para convencernos de que quizá nos hallemos ante las huellas de una civilización perdida. Pero, ¿es posible desechar con esa misma justificación tres, cuatro o seis mapas similares? Sería prudente, o siquiera razonable, seguir haciendo caso omiso de las implicaciones históricas que poseen algunos de los mapas elaborados por el cartógrafo más famoso del siglo XVI, Gerard Kremer, conocido como Mercator. Célebre por la proyección Mercator, que todavía se utiliza en los mapas actuales, este enigmático personaje, que en 1563 realizó una inexplicada visita a la Gran Pirámide de Egipto, según dicen era un infatigable estudioso de la antigüedad, y dedicó muchos años a elaborar diligentemente una vasta y ecléctica biblioteca de referencia que estaba compuesta por mapas antiguos. De forma significativa, Mercator incluyó el mapa Oronteus-Finaeus en su atlas de 1569, y también representó la Antártida en varios mapas que él mismo trazó aquel año. Las partes identificables en esos mapas del continente austral, que entonces aún estaba por descubrir, son, el cabo Dart y el cabo Erlacher en la tierra de María Vir, el mar de Amundsen, la isla Turstón en la tierra de Edgeworth, las islas Flecher en el mar de Beijinghausen, la isla de Alejandro y, la península Antártica, Palmer, el mar de Weddell, el cabo Norvegia, la cordillera regula en la tierra de la reina Amaud, como islas, las montañas Muli-Hofman, como islas, la costa del príncipe Aral, el glaciar Sirase, como un estuario en la costa del príncipe Aral, la isla Padda en la bahía de Luzhou-Olmi y la costa del príncipe Olaf en la tierra Enderby. En algunos casos esas zonas son más reconocibles que en el mapa Oronteus-Finaeus, observó a God, y parece evidente, en general, que Mercator tuvo a su disposición unos mapas en los que basarse, distintos de los que utilizó Oronteus-Finaeus. Esto fue así no sólo en el caso de Mercator. Philippe Buache, el geógrafo francés del siglo XVIII, logró también publicar un magad de la Antártida mucho antes de que el continente sur fuera descubierto de forma oficial. Lo más extraordinario del mapa de Buache es que parece basarse en unos mapas que fueron trazados con anterioridad, quizá miles de años antes, a los que utilizaron Oronteus-Finaeus y Mercator. Lo que nos ofrece Buache es una representación precisa de la Antártida, tal como ésta debía de aparecer cuando no se hallaba cubierta por el hielo. Su mapa revela la topografía suglacial de todo el continente, que ni siquiera, nosotros conocimos por completo hasta 1958, el año geofísico internacional, cuando se llevó a cabo una exhaustiva exploración sísmica. La exploración confirmó lo que Buache ya había proclamado en 1737. Basando su cartografía en antiguas fuentes que se han perdido, el académico francés trazó una clara vía marítima a través del continente austral, que lo dividía en dos grandes masas de tierra firme ubicadas hacia el este y el oeste de la línea que en la actualidad marcan las montañas transantárticas. Dicha vía marítima, que conectaba los mares de Ross, Weddell y Beijinghausen, existiría efectivamente si la Antártida estuviera desprovista de hielo. Tal como muestran los estudios del año geofísico internacional de 1958, el continente, que en los mapas modernos aparece como una masa de tierra firme e ininterrumpida, consiste en un archipiélago de grandes islas que están separadas por bloques de hielo de varios centenares de metros de espesor y se alzan sobre el nivel del mar. La época de los creadores de mapas. Tal como hemos visto, muchos geólogos ortodoxos opinan que la última vez que existió una vía marítima en esas cuencas repletas de hielo fue hace millones de años. Desde el punto de vista académico, sin embargo, es igualmente ortodoxo afirmar que en aquellos tiempos remotos no existían seres humanos en la Tierra, y mucho menos unos seres humanos capaces de plasmar con precisión sobre un mapa las masas de tierra firme de la Antártida. El gran problema que plantean las pruebas que aportan el mapa boache y los estudios del año geofísico internacional es que esas masas de tierra firme parecen en efecto haber sido exploradas y cartografiadas cuando se hallaban libres de hielo. Esto presenta a los expertos dos propuestas que se contradicen. ¿Cuál de ellas es la correcta? Si aceptamos la tesis de los geólogos ortodoxos de que han transcurrido millones de años desde que en la Antártida no existían hielos, toda la evidencia de la evolución humana, laboriosamente desarrollada por eminentes científicos a partir de Darwin, ha de ser incorrecta. Ello parece inconcebible, las pruebas fósiles atestiguan que hace millones de años sólo existían los antepasados no evolucionados de la humanidad, unos homínidos de frente estrecha y abultada uve larguísimas extremidades que eran incapaces de realizar tareas intelectuales como trazar mapas. ¿Debemos, por tanto, suponer la intervención de unos cartógrafos alienígenas que viajaban en naves espaciales para explicar la existencia de sofisticados mapas de una Antártida libre de hielo? ¿O debemos tener en cuenta las implicaciones de la tesis que sostiene a voz de un desplazamiento de la corteza terrestre que permitió que el continente austral presentara el estado libre de hielo descrito por Boache hace tan sólo 15.000 años? ¿Es posible que en el 13.000 a.c. existiera una civilización lo suficientemente avanzada para haber trazado el mapa de la Antártida, y haber desaparecido más tarde? En tal caso, ¿cuándo desapareció? Los mapas Piri-Race, Oronteus-Finaeus, Mercator y Boache transmiten con fuerza la inquietante impresión de que la Antártida tal vez fuera explorada de forma continua durante un periodo de varios miles de años mientras la capa de hielo avanzaba de modo progresivo hacia fuera desde el interior, aumentando su agarre con cada milenio que transcurría, aunque sin cubrir todas las costas del continente austral hasta aproximadamente el 4.000 a.C. Los primitivos mapas en los que se basaron Piri-Race y Mercator debieron de trazarse hacia el fin de ese periodo, cuando tan sólo las costas de la Antártida quedaban libres de hielo. La fuente en la que se inspiró el mapa de Oronteus-Finaeus, por otro lado, parece datar de una época más antigua, cuando la capa de hielo se hallaba presente sólo en el profundo interior del continente, y la fuente en la que se basa el mapa Boache parece ser aún más primitiva, de aproximadamente el 13.000 a.C., cuando es probable que no existieran hielos en la Antártida. Sudamérica. ¿Fueron exploradas y cartografiadas otras zonas del mundo en diversas ocasiones durante esa misma época, aproximadamente entre el 13.000 a.C. y el 4.000 a.C.? La respuesta quizá se halle en el mapa Piri-Race, el cual contiene otros misterios además del de la Antártida. Trazado en 1513, el mapa denota un extraordinario conocimiento de Sudamérica, y no sólo de su costa oriental, sino de las montañas andinas que se hallan en el extremo occidental del continente, las cuales no habían sido descubiertas en aquella época. El mapa ubica correctamente el nacimiento del Amazonas en esas inexploradas montañas y su curso hacia el este. Compilado a partir de más de 20 documentos de diversa antigüedad, el mapa Piri-Race muestra el Amazonas no sólo en una sino en dos ocasiones, probablemente se solaparan de modo fortuito dos de los primitivos documentos que empleó el almirante turco. En el primero de ellos el curso del Amazonas se dirige hacia su embocadura del río Para, pero la importante isla de Marajo no aparece. Según Agot, esto sugiere que el mapa principal en el que se inspiró Piri-Race debía de datar de una época, quizás hace 15.000 años, en que el río Para constituía la principal o única embocadura del Amazonas y la isla de Marajo formaba parte de tierra firme por la parte septentrional del río. La segunda representación del Amazonas muestra la isla de Marajo con una precisión insólita, pese al hecho de que esa isla no se descubrió hasta 154.319. De nuevo se plantea la posibilidad de que una civilización desconocida emprendiera sistemáticas expediciones a fin de explorar y trazar el mapa de la cambiante faz de la Tierra durante un periodo de muchos miles de años, y que Piri-Race utilizara los mapas primitivos y posteriores que legó esta civilización. Ni el río Orinoco ni su actual delta aparecen representados en el mapa Piri-Race. En su lugar, tal como demostró Agot, figuran dos estuarios que se extienden hacia el interior, a lo largo de un recorrido de unos 160 kilómetros, y se hallan situados junto a la ubicación del presente río. La longitud que muestra el mapa sería la correcta en caso de tratarse del Orinoco, y la latitud también se ajusta al mismo. ¿Es posible que esos estuarios se llenaran y el delta aumentara en esta proporción, desde que fueran trazados los mapas primitivos? Aunque se descubrieron en el año 1592, las Islas Malvinas aparecen en el mapa de 1513 en su latitud correcta. La biblioteca de antiguos documentos incorporada al mapa Piri-Race quizás explique también el hecho de que éste represente de forma convincente una isla de grandes dimensiones en el océano Atlántico hacia el este de la costa de Sudamérica, la cual no existe en la actualidad. ¿Es una mera coincidencia que esta isla imaginaria se encuentre ubicada justo al otro lado de la dorsal submarina del centro del Atlántico, al norte del Ecuador y a 700 millas hacia el este de la costa de Brasil, donde en la actualidad asoman las pequeñas rocas de San Pedro y San Pablo por encima de las olas? ¿O acaso el mapa principal en el que se basó Piri-Race fue trazado durante el último periodo glacial, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos que en la actualidad y en ese lugar aparecía una isla de grandes dimensiones? Niveles del mar y periodos glaciales. Todo indica que otros mapas del siglo XVI debieron de basarse también en las minuciosas exploraciones del mundo que se emprendieron durante el último periodo glacial. Uno de ellos fue compilado por el turco Adhiamed en 1559. Este cartógrafo, según afirma Abbot, debió de tener acceso a algunos de los mapas primitivos más extraordinarios. Lo que resulta más extraño y desconcertante de la compilación de Adhiamed es el hecho de que muestra con toda claridad un territorio de casi 1600 kilómetros de anchura que conecta Alaska con Siberia. Este puente terrestre, como se refieren a él los geólogos, existió efectivamente, en la actualidad es donde se halla el estrecho de Bering, pero quedó sumergido bajo las olas debido a la subida de los niveles del mar que se produjo a finales del último periodo glacial. La subida de los niveles del mar fue causada por el tumultuoso derretimiento del bloque de hielo, que hacia el 10.000 a.C. empezó a retroceder rápidamente en todas las zonas del hemisferio austral. No deja de ser interesante que al menos uno de los mapas primitivos muestre Suecia cubierta por los residuos de unos glaciares como los que debían de existir en esas latitudes. Esos residuos de glaciares aparecen en el célebre mapa del norte de Claudio Ptolomeo. Compilado originalmente en el siglo II de nuestra era, esta extraordinaria obra del último gran geógrafo de la antigüedad clásica se perdió durante cientos de años y fue redescubierta en el siglo XV. Ptolomeo era el conservador de la biblioteca de Alejandría, la cual contenía la mayor colección de manuscritos de la antigüedad, y fue allí donde él consultó los arcaicos documentos que le permitieron compilar su mapa. La aceptación de la posibilidad de que la versión original de al menos uno de los mapas que consultó Ptolomeo fuera trazada hacia el 10.000 a.C., contribuye a explicar por qué el geógrafo muestra esos glaciares, característicos de esa época concreta, junto con unos lagos. Que sugieren las formas de los lagos actuales, y unos ríos muy semejantes a ríos glaciares. Que fluyen de los glaciares hacia los lagos. Huelga decir que no existía nadie en tiempos de los romanos, cuando Ptolomeo trazó su mapa, que tuviera la menor sospecha de que en el norte de Europa hubieran existido unos periodos glaciales. Como tampoco existía nadie en el siglo XV, cuando el mapa fue redescubierto, que poseyera tales conocimientos. De hecho, es imposible entender cómo esos residuos de glaciares y otros datos que figuran en el mapa de Ptolomeo fueron descubiertos, imaginados o inventados por una civilización conocida anterior a la nuestra. Las implicaciones de todo ello son obvias, así como las de otro mapa, el portolano de Yehudim Benzara, trazado en 148.730. Este mapa de Europa y el norte de África pudo basarse en una fuente incluso anterior a la de Ptolomeo, pues muestra unos glaciares situados bastante más al sur que Suecia, aproximadamente en la misma latitud que Inglaterra, y representa los mares Mediterráneo, Adriático y Egeo tal como debieron de aparecer antes de que se fundiera el bloque de hielo europeo. El nivel del mar debió de ser notablemente más bajo que hoy en día. Así, en el caso de la zona del Egeo que aparece en el mapa, por ejemplo, es interesante observar que figuran muchas más islas de las que existen en el presente. A primera vista esto resulta desconcertante y, sin embargo, si han transcurrido 10 o 12 mil años desde la elaboración del mapa en el cual se basó Invenzara, la discrepancia tiene una explicación bien sencilla. Las islas que faltan debieron de sumergirse bajo las olas debido al aumento del nivel del mar que se produjo hacia finales del último periodo glacial. De nuevo tenemos la impresión de hallarnos ante las huellas de una civilización desaparecida, una civilización capaz de trazar unos mapas en extremo precisos de diversas zonas del mundo. ¿Qué clase de tecnología y qué estadio de ciencia y cultura requerían esas gentes para llevar a cabo semejante tarea? 3. Huellas de una ciencia perdida. Hemos visto que el mapamundi Mercator de 1569 contenía una descripción precisa de las costas de la Antártida, tal como éstas aparecían hace miles de años, cuando no estaban cubiertas de hielo. Curiosamente, este mismo mapa es mucho menos preciso en su representación de otra región, la de la costa occidental de Sudamérica, que el primer mapa, 1538, dibujado también por Mercator. La razón de ello estriba en que el geógrafo del siglo XVI basó su primer mapa en unos antiguos documentos que sabemos tenía a su disposición, mientras que para trazar el mapa posterior se dejó guiar por las observaciones y medidas de los primeros exploradores españoles que visitaron la costa occidental de Sudamérica. Dado que esos exploradores al regresar a Europa traían consigo los últimos datos, no podemos censurar a Mercator por haber seguido sus indicaciones. Esto actuó en perjuicio de la precisión de su trabajo. En 1569 no existían unos instrumentos capaces de calcular la longitud, pero parece que habían sido utilizados para preparar los antiguos documentos que consultó Mercator con el fin de trazar su mapa en 1538. Los misterios de la longitud. Examinemos el problema de la longitud, definida ésta como la distancia en grados hacia el este oeste del primer meridiano. El primer meridiano aceptado internacionalmente en la actualidad es una curva imaginaria trazada desde el polo norte hasta el polo sur, que pasa por el Observatorio Real de Greenwich, en Londres. Por consiguiente, Greenwich se haya situado en la longitud cero grados, mientras que Nueva York, por ejemplo, está situada aproximadamente a 74 grados al oeste, y Canberra, en Australia, a unos 150 grados al oeste. Se podría escribir un voluminoso tratado sobre la longitud y lo que debe hacerse para situarla con precisión respecto a cualquier punto de la superficie de la Tierra, pero lo que nos ocupa aquí no es tanto el detalle técnico como los datos históricos aceptados sobre los crecientes conocimientos de la humanidad acerca de los misterios de la longitud. Entre estos datos, el más importante es el siguiente. Hasta que no se produjo un revolucionario invento en el siglo XVIII, los cartógrafos y navegantes eran incapaces de fijar con precisión la longitud. Sólo eran capaces de hacerlo de modo aproximado, por lo general equivocándose en varios centenares de millas, puesto que aún no existía la tecnología que les permitiera realizar bien su trabajo. La latitud al norte o al sur del Ecuador no presentaba ese problema, era posible calcularla mediante las medidas angulares del Sol y las estrellas tomadas con unos instrumentos relativamente sencillos. Sin embargo, para hallar la longitud se requerían unos instrumentos de un calibre superior que pudieran combinar cálculos de posición con cálculos de tiempo. A lo largo de la historia conocida, los científicos no habían sido capaces de inventar esos instrumentos, pero a principios del siglo XVIII, debido al incremento del tráfico marítimo, los navegantes y exploradores comenzaron a impacientarse. Según una autoridad de aquella época, la búsqueda de la longitud presidía la vida de todo navegante, y la seguridad de cada buque y cargamento. El cálculo preciso parecía un sueño imposible y el descubrimiento de la longitud se convirtió en una frase hecha en la prensa semejante a los elefantes vuelan. Lo que se requería, en primer lugar, era un instrumento que permitiera calcular el tiempo, en el lugar de partida, con perfecta precisión durante las largas travesías pese al movimiento del barco y a las circunstancias meteorológicas adversas, al pasar bruscamente del calor al frío y de la lluvia al tiempo seco. Ese reloj, según dijo Isaac Newton en 1714 a los miembros del Consejo de la Longitud, un órgano oficial del gobierno británico, no se ha inventado todavía. En efecto, los relojes de los siglos XVII y principios del XVIII consistían en unos toscos artilugios que perdían o ganaban hasta un cuarto de hora al día. Por el contrario, un cronómetro marino de alta precisión sólo podía permitirse perder o ganar esa cantidad de tiempo en el transcurso de varios años. No fue hasta 1720 que el hábil relojero inglés John Harrison comenzó a trabajar en el primero de una serie de bocetos destinados a lograr un cronómetro fiable. Su propósito era ganar el premio de 20.000 libras esterlinas que ofrecía el Consejo de la Longitud al inventor de cualquier sistema capaz de determinar la longitud de un barco dentro de un margen de 30 millas náuticas al término de una travesía de seis semanas. El cronómetro capaz de cumplir este requisito no podía perder o ganar más de tres seguidos al día. Harrison tardó casi 40 años, durante los cuales completó y ensayó varios prototipos, en culminar su proyecto. Por fin, en 1761, su elegante cronómetro número 4 partió de Gran Bretaña a bordo del Deptford, un barco que se dirigía a Jamaica, acompañado por el hijo de Harrison, William. Al cabo de nueve días de haber estarpado, basándose en los cálculos de longitud que realizó con el cronómetro, William comunicó al capitán que a la mañana siguiente avistaría en las Islas de Madeira. El capitán apostó cinco libras contra una a que William estaba equivocado, pero accedió a mantener el rumbo. William ganó la apuesta. Dos meses más tarde, en Jamaica, constataron que el instrumento había perdido tan solo cinco segundos. Harrison había incluso superado las condiciones impuestas por el Consejo de la Longitud. Gracias a los lentos trámites burocráticos del gobierno inglés, sin embargo, no obtuvo sus 20.000 libras hasta tres años antes de su muerte, hecho que sucedió en 1776. Lógicamente, Harrison no divulgó los secretos de su invento hasta que tuvo el dinero en su poder. Debido a este retraso, el capitán James Koch no pudo beneficiarse de las cualidades del cronómetro al emprender su primera expedición en 17688. No obstante, cuando emprendió su tercera travesía, 1778-1779, logró trazar el mapa del Pacífico con extraordinaria precisión, fijando no solo la latitud sino la longitud correcta de cada isla y litoral. A partir de aquel momento, gracias a la destreza de Koch y al cronómetro de Harrison, ningún navegante tenía excusa cuando no hallaba una isla en el Pacífico. O naufragaba en una costa que apareciera de forma imprevista. Los mapas de Koch, con sus correctas longitudes, constituyen los primeros ejemplos de la cartografía precisa de nuestra era moderna. Asimismo, nos recuerdan que la elaboración de buenos mapas requiere al menos tres ingredientes clave, expediciones bien organizadas, conocimientos matemáticos y cartográficos de primer orden, y unos cronómetros de alta precisión. No fue hasta que el cronómetro de Harrison estuvo al alcance de cualquier navegante, en la década de 1770, que se cumplió el tercero de estos requisitos. Este brillante invento permitió que los cartógrafos fijaran la longitud con exactitud, algo que los húmenos, los antiguos egipcios, los griegos, los romanos o cualquier otra civilización conocida que fuera anterior al siglo XVIII no habían conseguido. Por tanto, resulta sorprendente y a la vez inquietante toparse con unos mapas mucho más antiguos que ofrecen unas latitudes y longitudes con la moderna precisión. Instrumentos de precisión. Esas latitudes y longitudes inexplicablemente precisas se hallan dentro de la misma categoría de documentos que contienen los avanzados datos geográficos a los que me he referido. El mapa Piri Reis de 1513, por ejemplo, sitúa Sudamérica y África en las longitudes correctas relativas, lo cual en teoría representa una hazaña imposible para la ciencia de aquellos tiempos. Sin embargo, Piri Reis reconoció abiertamente que su mapa se basaba en unos documentos mucho más antiguos. ¿Es posible que el almirante turco obtuviera sus precisas longitudes de uno de esos documentos? No menos interesante es el llamado Dulcet Portolano de 1339, el cual se centra en Europa y el norte de África. Este mapa presenta una latitud perfecta a través de grandes distancias y la longitud total del Mediterráneo y el Mar Negro es correcta dentro de un margen de medio grado. El profesor Apoz comentó que quien había trazado el mapa original del que fue copiado el Dulcet Portolano había alcanzado una elevada precisión científica al hallar la relación entre la latitud y la longitud. Esto sólo se podía conseguir en el caso de disponer de una información precisa sobre las longitudes relativas de numerosos lugares repartidos por el mundo, desde Galway, en Irlanda, hasta el extremo oriental del Don en Rusia. El mapaceno de 1380 constituye otro enigma. Cubriendo una vasta área del norte hasta Groenlandia, sitúa un gran número de lugares que se ubican en distintas latitudes y longitudes con asombrosa precisión. Resulta increíble, afirma Agod, que un individuo del siglo XIV lograra hallar las latitudes correctas de esos lugares, además de las longitudes. El mapamundi Oronteus Phinaeus también es digno de atención, sitúa correctamente las costas de la Antártida en las latitudes precisas y las longitudes relativas, y presenta un área asombrosamente exacta del continente en términos generales. Ello demuestra un nivel de conocimientos geográficos que no existía con anterioridad al siglo XX. El portolano de Yehudi y Benzara es otro mapa notable, debido a su precisión respecto a las latitudes y longitudes relativas. La longitud total entre Gibraltar y el mar de Azov es correcta dentro de un margen de medio grado, mientras que el promedio de errores de longitud que presenta el mapa en su totalidad es inferior a un grado. Estos ejemplos representan sólo una ínfima parte del voluminoso e interesante dossier de pruebas que presentó Agod. El efecto acumulativo de su concienzudo y detallado análisis sugiere que nos engañábamos al suponer que hasta el siglo XVIII no se habían inventado unos instrumentos precisos para calcular la longitud. Por el contrario, el Piri Reis y otros mapas parecen demostrar claramente que esos instrumentos fueron redescubiertos en el siglo XVIII, que habían existido mucho antes y que habían sido utilizados por un pueblo civilizado, desconocido en la historia, que había explorado y trazado el mapa de toda la Tierra. Por lo demás, todo indica que esas gentes eran capaces no sólo de diseñar y fabricar unos instrumentos mecánicos precisos y técnicamente avanzados, sino que dominaban una ciencia matemática precoz. Los matemáticos desconocidos. A fin de comprender el porqué, en primer lugar debemos tener en cuenta lo evidente, la Tierra es una esfera. Cuando se trata de trazar el mapa de la superficie terrestre, por consiguiente, sólo un globo puede representarla en sus proporciones correctas. El hecho de trasladar los datos cartográficos de un globo a unas hojas de papel implica, de forma inevitable, ciertas distorsiones, y sólo es posible hacerlo mediante un artificial y complejo sistema mecánico que recibe el nombre de proyección cartográfica. Existen varios tipos de proyección. La de Mercator, que se sigue utilizando en los atlas actuales, quizás sea la más conocida. Entre otras, cabe citar la proyección azimutal, la estereográfica, la nomónica, la azimutal equidistante, la cordiforme, etc., pero no es necesario entrar en más detalles. Tan sólo haremos hincapié en que toda proyección eficaz requiere el empleo de unas sofisticadas técnicas matemáticas presuntamente desconocidas en el mundo antiguo, en especial durante el período anterior al 4000 a.C., cuando supuestamente no existía ninguna civilización humana, y mucho menos una civilización capaz de desarrollar y aplicar los conocimientos de las matemáticas y la geometría avanzadas. Charles Abbott entregó su colección de mapas antiguos al Instituto Tecnológico de Massachusetts para que fueran estudiados por el profesor Richard Strachan. Las conclusiones generales eran obvias, pero Abbott deseaba saber con exactitud qué nivel de conocimientos matemáticos se requería para trazar los antiguos documentos sobre los que se basaban sus mapas. El 18 de abril de 1965, Strachan respondió que se requería un nivel de conocimientos matemáticos muy elevado. Algunos mapas, por ejemplo, parecían expresar una proyección similar a la Mercator en una época muy anterior a la del propio Mercator. La relativa complejidad de esta proyección, que implica expansión latitudinal, significa que debió de emplearse un método de transformación de coordenadas trigonométrico. Otra razón es para deducir que los antiguos cartógrafos fueron unos hábiles matemáticos son las siguientes. Determinar la situación de hechos geográficos en un continente requiere cuando menos unos métodos geométricos de triangulación. A lo largo de grandes distancias, del orden de 1.600 kilómetros, deben realizarse unas correcciones para compensar la curvatura de la Tierra, lo cual requiere poseer conocimientos de trigonometría esférica. La ubicación de un continente con respecto a los otros requiere unos conocimientos de la esfericidad de la Tierra, y la utilización de la trigonometría esférica. Las culturas que poseyeran esos conocimientos, además de los instrumentos de precisión con los que realizar los cálculos necesarios para situar los hechos geográficos, sin duda utilizaron su tecnología en materia de matemáticas para crear mapas y cartas de navegación. La impresión de Strachan de que los mapas, a través de varias generaciones de copistas, revelaban la habilidad de una antigua civilización, misteriosa y tecnológicamente avanzada, era compartida por los expertos en reconocimiento de las fuerzas aéreas estadounidenses a quienes ACOD había enviado las pruebas. Lorenzo Burroughs, jefe del octavo escuadrón técnico de reconocimiento de la sección cartográfica de la base aérea de Westover, estudió detenidamente el mapa Oronteus Phinaeus y llegó a la conclusión de que algunos de los documentos sobre los que se basaba debieron de trazarse mediante una proyección semejante a la proyección cordiforme moderna. Según palabras de Burroughs, esto indica la utilización de conocimientos matemáticos avanzados. Por otra parte, la forma dada al continente antártico sugiere la posibilidad, cuando no la probabilidad, de que los antiguos mapas en que se basa el Oronteus Phinaeus fueron compilados sobre un tipo de proyección estereográfica o nomónica, las cuales requieren el empleo de la trigonometría esférica. Estamos convencidos de que los hallazgos realizados por usted y sus colaboradores son válidos, y que plantean unos interrogantes de gran importancia respecto a la geología y la historia antigua. Abood hizo otro importante descubrimiento, un mapa chino copiado de un documento más antiguo sobre un pilar de piedra en el 113.723. Este mapa incorpora precisamente la misma información de alta calidad sobre longitudes que los otros, presenta una cuadrícula semejante y fue trazado por alguien que poseía conocimientos de trigonometría esférica. De hecho, al examinarlo con atención se observa que guarda tantas similitudes con los mapas europeos y de Oriente Medio que sólo cabe una explicación, tanto este mapa chino como los otros debieron de basarse en una misma fuente. Una vez más nos hallamos ante un fragmento de los conocimientos científicos de una civilización perdida. Pero, además, todo parece indicar que esa civilización debió de ser tan avanzada, al menos en ciertos aspectos, como la nuestra, y que sus cartógrafos trazaron prácticamente el mapa de todo el globo terráqueo con un nivel general uniforme de tecnología, empleando unos métodos similares, con idénticos conocimientos matemáticos y probablemente el mismo tipo de instrumentos. El mapa chino indica también otra cosa, la existencia de un legado global que debió de ser transmitido de un pueblo a otro, un legado de inestimable valor que es probable incluyera mucho más que unos sofisticados conocimientos geográficos. ¿Es posible que una parte de este legado hubiera sido extendida en el Perú prehistórico por los viracochas, unos misteriosos extranjeros barbudos que se decía provenían de Allén de los Mares, en una época de tinieblas, para restaurar la civilización después de que se hubiera producido un grave sol levantamiento en la Tierra? Decidí ir a Perú con el fin de investigar el asunto. Parte 2. La espuma del mar. Perú y Bolivia. 4. El vuelo del cóndor. Me encuentro en el sur de Perú, volando sobre las líneas de Nazca. A mis pies, después de la ballena y el mono, aparece el colibrí, que agita y abre sus alas y alarga su delicado pico hacia una flor imaginaria. Luego torcemos hacia la derecha, perseguidos por nuestra diminuta sombra mientras atravesamos la sombría cicatriz de la autopista panamericana, y seguimos una trayectoria que nos conduce hacia el fabuloso Alcatraz con cuello de serpiente, un colibrí de 270 metros de longitud concebido por la mente de un maestro geómetra. La avioneta sobrevuela la zona describiendo unos círculos, atravesamos la autopista por segunda vez, pasamos sobre unos asombrosos diseños de peces y triángulos dispuestos junto a un pelicano, giramos a la izquierda y nos hallamos flotando sobre la sublime imagen de un gigantesco cóndor con el plumaje extendido en un airoso vuelo. Apenas salgo de mi estupor cuando aparece de pronto otro cóndor, este auténtico, tan próximo a nosotros que casi lo toco, altivo como un ángel caído que regresa al cielo impelido por una corriente térmica. El piloto suelta una exclamación de asombro e intenta seguirlo. Durante unos momentos contemplo los refulgentes ojos del animal, de mirada desapasionada, el cual parece observarnos con cierto desdén. Luego, como una visión surgida de un mito antiguo, el ave se inclina y remonta el vuelo en dirección al sol, dejando a nuestro pequeño Cesna suspendido en la baja atmósfera. Más abajo observo un par de líneas paralelas de aproximadamente un kilómetro y medio de longitud, que se extienden hasta desvanecerse. Y más allá, a la derecha, aparece una serie de figuras abstractas de proporciones tan colosales, aunque diseñadas con gran precisión, que resulta inconcebible que sean obra del hombre. Las gentes de la localidad aseguran que son obra de unos semidioses, los viracochas, quienes también dejaron sus huellas en otros lugares de la región andina hace muchos miles de años. El enigma de las líneas. La planicie de Nazca en el sur de Perú es un lugar desolado, seco, yermo e improductivo. Nunca se han concentrado aquí poblaciones humanas, ni lo harán en el futuro, la superficie de la luna parece menos inhóspita que este lugar. Sin embargo, si es usted un pintor con grandes aspiraciones estas elevadas llanuras se revelan como un lienzo muy prometedor, pues le ofrecen más de 500 kilómetros cuadrados de ininterrumpida meseta y la certeza de que su obra maestra no será borrada por la brisa del desierto ni sepultada por la arena. Es cierto que aquí suelen soplar unos vientos recios, pero por una feliz circunstancia física al nivel del suelo pierden su aspereza, los guijarros que cubren toda la pampa absorben y retienen el calor del sol, creando así un envolvente campo de fuerzas de aire caliente. Además, el suelo contiene suficiente yeso para fijar los guijarros en el subsuelo, un adhesivo que se renueva de forma periódica por el efecto humedecedor del rocío matutino. Una vez dibujada una figura en este lugar, nada ni nadie es capaz de borrarla. Apenas llueve. Nazca, donde cada diez años cae una mísera llovizna que dura media hora, es uno de los lugares más secos de la Tierra. Por tanto, si es usted un artista, si tiene algo grande e importante que expresar, si desea que su obra perdure por la eternidad, estas extrañas y desiertas llanuras podrían ser la respuesta a sus deseos. Los expertos ya se han pronunciado respecto a la antigüedad de Nazca, basando sus opiniones en los fragmentos de cerámica que aparecen incrustados en las líneas y en los resultados de la datación por radiocarbono de numerosos restos orgánicos que se han descubierto aquí. Los resultados de las investigaciones arrojan unas fechas que abarcan desde el 350 a.C. hasta el 600 de nuestra era. Desde una perspectiva realista, no nos dicen nada sobre la edad de las propias líneas, que por naturaleza resultan tan imposibles de atar como las piedras que fueron utilizadas para crearlas. Lo único que podemos afirmar es que las más recientes poseen una antigüedad de al menos 1.400 años, aunque en teoría es posible que sean anteriores, por la sencilla razón de que los artefactos de los que se derivan esas fechas pudieron haber sido transportados a Nazca por unas culturas posteriores. La mayoría de los dibujos ocupan un área claramente definida en la región meridional de Perú, que está limitada por el río Ingenio hacia el norte y por el río Nazca hacia el sur, un lienzo más o menos cuadrado de desierto en color pardo que es atravesado en sentido oblicuo, desde la parte superior central hasta la parte inferior a la derecha, por 46 kilómetros de autopista panamericana. Aquí, en apariencia diseminadas al azar, se observan centenares de figuras diversas, algunas de las cuales representan animales y aves, un total de 18 aves distintas, aunque en su mayoría adoptan formas geométricas de trapezoides, rectángulos, triángulos y líneas rectas. Vistas desde el aire, estas últimas se muestran al ojo moderno cual maraña de campos de aterrizaje, como si un ingeniero civil hubiera sido autorizado a plasmar sus más extravagantes fantasías respecto al diseño de un campo de aviación. Por tanto, no es de extrañar, dado que los humanos no adquirimos la capacidad de volar hasta principios del siglo XX, que las líneas de Nazca hayan sido identificadas por numerosos observadores como campos de aterrizaje para naves alienígenas. Aunque no deja de ser una tesis interesante, tal vez Nazca no sea el lugar más adecuado para buscar pruebas de la existencia de extraterrestres. Por ejemplo, es difícil comprender por qué unos extraterrestres lo bastante avanzados para haber atravesado centenares de años luz de espacio interestelar necesitaban disponer de unos campos de aterrizaje. Por lógica, se supone que esos seres poseían una tecnología que les permitía aterrizar verticalmente en sus platillos volantes. Por otra parte, no existe evidencia alguna de que las líneas de Nazca se utilizaran como campos de aterrizaje, ni por platillos volantes ni por ningún otro tipo de naves, aunque algunas lo parezcan vistas desde el aire. Al contentarlas desde el suelo, sin embargo, parecen unos simples arañazos producidos en la superficie al retirar miles de toneladas de guijarros negros volcánicos para revelar la pálida base del desierto formada por arena amarilla y arcilla. Ninguna de las áreas que están ocupadas por las líneas posee una profundidad de más de unos centímetros, y son demasiado blandas para permitir el aterrizaje de unos vehículos voladores que estuvieran dotados de ruedas. María Reiche, la matemática alemana que dedicó medio siglo al estudio de las líneas, descartó de forma lógica la tesis de los extraterrestres con una sola pero contundente frase que pronunció hace unos años, me temo que los alienígenas habrían tenido serios problemas. Si las líneas de Nazca no son unas pistas de aterrizaje para dioses del espacio, ¿qué son entonces? Lo cierto es que nadie conoce su propósito, al igual que nadie conoce su edad con exactitud, constituyen un auténtico misterio del pasado, y cuanto más las observamos más enigmáticas nos parecen. Está claro, por ejemplo, que los animales y las aves son anteriores a las figuras geométricas de esas pistas de aterrizaje, puesto que muchos de los trapezoides, rectángulos y líneas rectas seccionan y borran en parte las figuras más complejas. La deducción obvia es que los dibujos del desierto tal como los contemplamos hoy en día debieron de realizarse en dos fases. Por otra parte, aunque parezca contrario a las leyes naturales del progreso técnico, todo indica que la primera de las dos fases fue la más avanzada. La ejecución de las figuras zoomórficas requiere un nivel superior de habilidad y tecnología que el trazado de las líneas rectas. Pero, ¿cuánto tiempo me dio entre la primera y la segunda fase? Los expertos no se pronuncian sobre esta cuestión, sino que meten ambas culturas en el mismo saco bajo el rótulo de los nazcas, describiéndolos como una primitiva tribu que, de modo inexplicable, desarrolló unas sofisticadas técnicas de expresión artística y desapareció de la escena peruana cientos de años antes de la aparición de sus célebres sucesores, los incas. ¿Hasta qué punto estaban avanzados esos primitivos de Nazca? ¿Qué clase de conocimientos poseían para grabar sus gigantescas firmas en la planicie? Para empezar, da la impresión de que eran unos buenos astrónomos observacionales, al menos, eso afirma la doctora Fiji Spitluga, una astrónoma del Adler Planetarium de Chicago. Después de realizar un intensivo estudio de las alineaciones estelares en Nazca, con ayuda del ordenador, la doctora Pitluga llegó a la conclusión de que la famosa figura de la araña fue concebida como un diagrama terrestre de la gigantesca constelación de Orión, y que las líneas rectas ligadas a la figura parecen haber sido trazadas con objeto de estudiar la evolución a través de los siglos de las cambiantes declinaciones de las tres estrellas del cinturón de Orión. El futuro se encargará de revelar la importancia del hallazgo de la doctora Pitluga. Entretanto, conviene señalar que la araña de Nazca representa a sí mismo a un miembro de la conocida especie de arañas llamada ricinulei. Se trata de una de las especies de arañas más raras del mundo, de tal forma que sólo se halla en zonas remotas e inaccesibles de la selva tropical del Amazonas. ¿Cómo es posible que los primitivos artistas de Nazca se trasladaran tan lejos, atravesando la impresionante barrera de los Andes, para obtener un ejemplar de dicha especie? ¿Qué les impulsó a hacerlo y cómo lograron copiar hasta los más ínfimos detalles de la anatomía de una ricinulei, por lo general sólo visibles bajo un microscopio, y en concreto el órgano reproductor situado en el extremo de su pata derecha, que aparece extendida? Esos misterios se multiplican en Nazca y ninguno de los dibujos, excepto quizás el cóndor, parece hallarse en el lugar que le corresponde. La ballena y el mono se encuentran tan fuera de lugar en este ambiente desértico como la araña amazónica. Una curiosa figura de un hombre, con el brazo derecho alzado como si saludara, calzado con unas gruesas botas, sus ojos redondos fijos en el infinito, no puede decirse que pertenezca a esta u otra cultura. El resto de dibujos que representan a seres humanos no son menos singulares, con sus cabezas rodeadas por unos radiantes halos, parecen en efecto los visitantes de otros planetas. Las dimensiones de las figuras resultan asombrosas y chocantes. El colibrí mide 50 metros de longitud, la araña 45, el cóndor casi 120 metros desde el pico hasta las plumas de la cola, al igual que el pelícano, y un lagarto, cuya cola ha quedado dividida por la autopista panamericana, mide 185 metros. Casi todos los dibujos están realizados a una escala descomunal y mediante el complicado sistema de ir dando forma y perfilando una línea continua. Las figuras geométricas revelan una gran atención al detalle. Algunas asumen la forma de unas líneas rectas que poseen más de ocho kilómetros de longitud, marchando como carreteras romanas a través del desierto, sumergiéndose en lechos de ríos secos, superando rocosos montículos, sin desviarse jamás de su rumbo. Resulta difícil, aunque no imposible, explicar esta precisión en términos razonables y convencionales. Mucho más enigmáticas son las figuras zoomórficas. ¿Cómo lograron dibujarlas con tal perfección cuando, al no disponer de aviones ni helicópteros, sus creadores no podían controlar el resultado de su obra observándola con la debida perspectiva? Ninguno de los dibujos es lo bastante pequeño como para contemplarlo desde el suelo, donde parecen simplemente una serie de hoyos informes excavados en el desierto. Sólo revelan su auténtica forma al ser observados desde una altura de varios centenares de metros y, sin embargo, no existe ninguna elevación en la zona que permita obtener esta perspectiva. Creadores de líneas, creadores de mapas. Mientras volamos sobre las líneas, intento descifrar el misterio. Mi piloto se llama Rodolfo Arias, y pertenece a las Fuerzas Aéreas Peruanas. Después de una carrera como piloto de reactores de combate el pequeño César se le antoja un tanto torpe y lento y lo trata como si fuera un taxi con alas. Hemos tenido que regresar al campo de aviación de Nazca para retirar una ventanilla a fin de que mi compañera santa enfocara sus cámaras verticalmente sobre estos sugerentes jeroglíficos. Ahora experimentamos tomando fotografías de la zona desde distintas altitudes. A unos 60 metros del suelo, la ricinueli, la araña amazónica, parece que fuera a alzar la cabeza y atraparnos en sus fauces. A una altura de 450 metros, las figuras zoomórficas, hasta ahora predominantes, se revelan como unas pequeñas unidades dispersas que estuvieran rodeadas por una asombrosa mezcolanza de vastas formas geométricas. Desde esta altura, esas formas no parecen tanto unas pistas de aterrizaje como unos caminos que hubieran sido trazados por gigantes, unos senderos que atraviesan la planicie en zigzag a modo de una curiosa maraña de formas, ángulos y tamaños. Pero a medida que nos alejamos del suelo, nuestra perspectiva se amplía y nos permite contemplar las líneas en su conjunto, entonces empiezo a preguntarme si esos cortes y arañazos cuneiformes que observo a mis pies no obedecerán a algún método. Recuerdo una observación hecha por María Reiche, la matemática que ha vivido en Nazca y ha estudiado las líneas desde 1946. Los dibujos geométricos dan la impresión de ser un mensaje cifrado en el que las mismas palabras están a veces escritas en letras gigantescas y otras en caracteres minúsculos. Las líneas se hallan dispuestas en una gran diversidad de tamaños junto con unas formas muy similares. Todos los dibujos se componen de cierto número de elementos básicos. Mientras el Cessna se desliza de forma más o menos brusca a través del cielo, recuerdo que no es casual que las líneas de Nazca no fueran identificadas debidamente hasta el siglo XX, después de haberse inaugurado la era de la aviación. A finales del siglo XVI, un magistrado llamado Luis de Monzón fue el primer viajero español que a su regreso a Europa informó sobre esas misteriosas marcas en el desierto y refirió las singulares tradiciones locales que las ligaban a los viracochas. Sin embargo, hasta fines de 1930, cuando las líneas aéreas comerciales empezaron a volar con cierta regularidad entre Lima y Arequipa, nadie había reparado en que el más gigantesco ejemplo de arte gráfico que existía en el mundo se hallaba aquí, en el sur de Perú. Fue el desarrollo de la aviación lo que concedió a los hombres y a las mujeres la divina facultad de volar y contemplar unas cosas extrañas y maravillosas que hasta entonces habían permanecido ocultas a sus ojos. Rodolfo pilota el Cessna describiendo un suave círculo sobre la figura del mono, un enorme animal que aparece envuelto en un amasijo de formas geométricas. No es fácil describir la extraña e hipnótica sensación que me produce ese dibujo, es muy complicado y al mismo tiempo interesante, aparte de un tanto siniestro en un sentido abstracto e indefinible. El cuerpo del mono está perfilado por una línea continua, sin fisuras. Esta línea ininterrumpida asciende unas escaleras y trepa por unas pirámides en una serie de zigzags, atraviesa un laberinto en espiral, la cola, y retrocede describiendo unas pronunciadas curvas en forma de estrellas. Sobre una hoja de papel, constituiría un auténtico tour de Forcé y demostraría una extraordinaria habilidad artística, pero esto es el desierto de Nazca, donde hacen las cosas a gran escala, y el mono mide unos 120 metros de longitud por 90 de anchura. ¿Es posible que esos creadores de líneas se dedicaran también a confeccionar mapas? Y, ¿por qué los llamaban viracochas? 5. El rastro de los incas hacia el pasado. Ningún artefacto ni monumento, ni ciudades ni templos, han perdurado en una forma reconocible más tiempo que las tradiciones religiosas más resistentes. Ya se hallen expresadas en los textos de las pirámides del Antiguo Egipto, en la Biblia hebrea o en el Beda, esas tradiciones figuran entre las creaciones más imperecederas de la humanidad, constituyen los vehículos de conocimiento que viajan a través del tiempo. Los últimos guardianes del antiguo legado religioso de Perú fueron los incas, cuyas creencias e idolatría fueron extirpadas y cuyos tesoros fueron robados durante los 30 trágicos años que siguieron a la conquista española en 1532 de nuestra era. De forma providencial, sin embargo, algunos de los primeros viajeros españoles realizaron sinceros esfuerzos por documentar las tradiciones incas antes de que éstas cayeran en el olvido. Aunque en aquella época se prestó escasa atención a este hecho, algunas de esas tradiciones manifiestan la existencia de una extraordinaria civilización que, por lo visto, existió en Perú muchos miles de años antes. Se conservan significativos recuerdos de esta civilización, al parecer fundada por los viracochas, los mismos seres misteriosos a quienes se atribuye la creación de las líneas de Nazca. La espuma del mar. Cuando llegaron los conquistadores españoles, el imperio inca se extendía a lo largo de la costa del Pacífico y las mesetas andinas de Sudamérica desde el límite septentrional del Ecuador moderno, atravesando Perú, hasta el río Maulé en la región central de Chile, en el sur del continente. Un vasto y complejo sistema de carreteras comunicaba los remotos extremos de este imperio, dos carreteras paralelas norte-sur, por ejemplo, una de las cuales se extendía a lo largo de 3.600 kilómetros por la costa y la otra a lo largo de una distancia similar a través de los Andes. Estas dos grandes carreteras estaban pavimentadas y comunicadas por medio de frecuentes enlaces. Por otra parte, mostraban interesantes detalles en materia de diseño e ingeniería, tales como puentes colgantes y túneles excavados en la roca. Es evidente que son obra de una sociedad evolucionada, disciplinada y ambiciosa. Paradójicamente, estos elementos desempeñaron un importante papel en su caída. Las fuerzas españolas, acaudilladas por Francisco Pizarro, las utilizaron con gran eficacia para acelerar su inexorable marcha hacia el corazón del imperio inca. La capital del imperio inca era la ciudad de Cuzco, cuyo nombre significa el ombligo de la tierra en lengua quechua. Según la leyenda, fue establecida por Manco Capacimán Mahoyo, dos hijos del sol. Aquí, aunque los incas adoraban al dios del sol, a quien llamaban inti, era venerada otra divinidad que se consideraba la más sagrada de todas ellas. Se trata de Viracocha, cuyos homónimos crearon presuntamente las líneas de Nazca, y cuyo nombre significa espuma de mar. Sin duda, es una simple coincidencia el hecho de que la diosa griega Afrodita, nacida del mar, recibiera su nombre debido a la espuma, Afros, de la que se formó. Por otra parte, Viracocha era representado invariablemente en forma de varón por los pueblos de los Andes. Esto es todo cuanto sabemos de él con certeza. Ningún historiador ha sido capaz de determinar la antigüedad del culto a esta divinidad antes de que los españoles pusieran fin al mismo. Ello es debido a que el culto, según todos los indicios, siempre estuvo presente. De hecho, mucho antes de que los incas lo incorporaran a su cosmogonía y construyeran un magnífico templo para él en Cuzco, la evidencia indica que el dios superior Viracocha había sido venerado por todas las civilizaciones que existieron en la larga historia de Perú. La ciudadela de Viracocha. Unos días después de abandonar Nazca, Santa y yo llegamos a Cuzco y nos dirigimos al yacimiento de Coricancha, el gran templo consagrado a Viracocha en la era precolombina. El templo de Coricancha había desaparecido hacía tiempo o, para ser más precisos, había quedado sepultado bajo una construcción posterior. Los españoles habían conservado sus magníficos cimientos incas, así como la parte inferior de sus fabulosos y resistentes muros, y habían erigido sobre el templo una grandiosa catedral colonial. Al caminar hacia la entrada principal de esta catedral, recordé que el templo inca que se había erguido en este lugar había estado cubierto por más de 700 láminas de oro puro, cada una de las cuales pesaba aproximadamente dos kilos, y que su espacioso patio contenía unos campos de espigas de maíz que estaban confeccionadas con oro. No pude por menos que recordar el templo de Salomón en la lejana Jerusalén, el cual según se decía también estaba adornado con láminas de oro y unos maravillosos árboles frutales de oro. Los terremotos que se produjeron en 1650 y 1950 habían destruido gran parte de la catedral española de Santo Domingo, la cual se alzaba en el yacimiento del templo de Viracocha, haciendo que fuera necesario reconstruirla en ambas ocasiones. Sus cimientos incas y la parte inferior de los muros habían sobrevivido intactos a estos desastres naturales, gracias a su característico diseño basado en un elegante sistema de bloques poligonales que encajaban unos en otros. Esos bloques, así como la disposición general del lugar, era prácticamente todo cuanto quedaba de la estructura original, aparte de una plataforma octagonal de piedra gris que se hallaba en el centro del vasto patio rectangular y que antiguamente había estado revestida del 55 kilos de oro puro. A ambos lados del patio había unas antecámaras, que también pertenecían al templo inca, las cuales ostentaban detalles arquitectónicos tan refinados como muros de anchura decreciente y unos nichos maravillosamente tallados en granito. Santa y yo fuimos a dar un paseo a través de las callejuelas adoquinadas de Cusco. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no sólo la catedral reflejaba la dominación española sobre una cultura anterior, sino que toda la ciudad tenía un aire levemente esquizofrénico. Ante nosotros se erguían espaciosas casas con terrazas que estaban pintadas en tonos pastel y grandes palacios, pero casi todas estas edificaciones se sostenían sobre unos cimientos incas o incorporaban unas estructuras incas completas según el hermoso estilo arquitectónico poligonal utilizado en el Coricancha. En un callejón llamado Atunrumiyok, me detuve a examinar un muro que se parecía a un complicado rompecabezas confeccionado con innumerables bloques de piedra secos perfectamente encajados, todos ellos de distintos tamaños y formas, ofreciendo una asombrosa variedad de ángulos. La talla de los bloques, así como su disposición en una estructura tan complicada, sólo pudo haber sido realizada por unos maestros artesanos que estuvieran dotados de extraordinaria habilidad y llevaran numerosos siglos de experimentación arquitectónica a sus espaldas. En uno de los bloques contabilicé doce ángulos y facetas en un solo plano, y no fui capaz de introducir el borde de una hoja de papel entre las juntas que lo unían a los bloques que lo rodeaban. El extraño barbudo. Según parece, a principios del siglo XVI, antes de que los españoles empezaran a demoler la cultura peruana, en el templo de Coricancha se erguía un ídolo de Viracocha. Según el texto contemporáneo, la relación anónima de los costumbres antiguos de los naturales del Iru, este ídolo asumió la forma de una estatua de mármol del Dios, que es descrita con respecto al cabello, color de latez, facciones, vestimenta y sandalias, tal como los pintores representan al apóstol San Bartolomé. Otro relato sobre Viracocha aseguran que se parecía a Santo Tomás. Yo examiné varios manuscritos eclesiásticos ilustrados en los que aparecían ambos santos, quienes siempre aparecían descritos como unos individuos blancos, delgados y barbudos, de mediana edad, calzados con sandalias y ataviados con largas y vaporosas túnicas. Como veremos, los documentos históricos confirman que este era el aspecto que presentaba Viracocha, según descripción de quienes lo veneraban. Quienquiera que fuese, por tanto, no podía ser un indio americano, pues estos son gentes de piel relativamente oscura y escaso vello facial. La poblada barba de Viracocha y su pálida tez indicaban que se trataba de un individuo de raza caucásica. En el siglo XVI, los incas coincidían con esa opinión. De hecho, sus leyendas y creencias religiosas hicieron que estuvieran tan convencidos del tipo físico de Viracocha que en un principio confundieron a los españoles blancos y barbudos que desembarcaron en sus costas con Viracocha y sus semidioses, pues su regreso había sido profetizado hacía mucho tiempo y el propio Viracocha, según todas las leyendas, había prometido volver. Esta feliz casualidad proporcionó a los conquistadores de Pizarro la ventaja estratégica y psicológica que necesitaban para dominar a las fuerzas incas, numéricamente superiores, en las batallas sucesivas. ¿En qué modelo se inspiraban los Viracochas? 6. Llegó en los tiempos del caos. En todas las antiguas leyendas de los pueblos de los Andes aparece un individuo alto, barbudo, de tez pálida, envuelto en un halo de misterio. Aunque era conocido por distintos nombres en diversos lugares, se trata siempre de la misma figura, Viracocha, espuma del mar, maestro de la ciencia y la magia, el cual esgrimía terribles armas mortíferas y llegó en los tiempos del caos para restaurar la paz en el mundo. La misma historia era compartida con numerosas variantes por todos los pueblos de la región andina. Comienza con una vivida descripción de una pavorosa época en que la tierra padeció una gran inundación que la sumió en las tinieblas debido a la desaparición del sol. La sociedad fue víctima del caos, y las gentes sufrían indecibles desgracias. Entonces apareció de forma inesperada un hombre blanco que procedía del sur, de gran estatura y talante autoritario. Este hombre poseía tal poder que transformó las colinas en valles y con estos formó grandes colinas, haciendo que los ríos fluyeran de la piedra viva. El primitivo cronista que refirió esta tradición explicó que le había sido relatada por los indios que lo habían acompañado en sus viajes por los Andes. Y ellos la habían escuchado de labios de sus padres, quienes a su vez la conocían a través de las viejas canciones que habían sido transmitidas de generación en generación desde tiempos muy remotos. Según dicen, este hombre corrió la ruta de la altiplanicia hacia el norte, obrando milagros a su paso, y jamás volvieron a verlo. Dicen que en muchos lugares explicó a los hombres cómo debían vivir hablándoles con gran amor y ternura y exhortándolos a ser buenos y a no hacer daño ni perjudicarse unos a otros, sino que debían amarse y mostrar caridad hacia todos sus semejantes. En la mayoría de lugares lo llamaban Tikzi Viracocha. Entre otros nombres que se asignan a esta figura cabe citar el de Waracocha, Con, Contikzi o Contiki, Tunupa, Taapac, Tupaca e Illa. Se trataba de un científico, un arquitecto de extraordinaria habilidad, escultor e ingeniero. Hizo que se formaran terraplenes y campos en escarpados barrancos, y muros de contención para sostenerlos. También creó canales de regadío. Y recorrió diversos caminos, arreglando muchas cosas. Viracocha era también un maestro y curandero que ayudaba a las personas necesitadas. Decían que por donde pasaba, curaba a los enfermos sube restituían la vista a los ciegos. Este bondadoso samaritano superhumano poseía, sin embargo, otra faceta. Cuando su vida corría peligro, como ocurrió en algunas ocasiones, tenía a su disposición el arma del fuego celestial. Mientras proseguía su camino y obraba grandes milagros por medio de la palabra, llegó al distrito de Canas y allí, cerca de una aldea llamada Cacha. Las gentes se sublevaron contra él y amenazaron con lapidarlo. Lo vieron caer de rodillas y alzar las manos como implorando ayuda. Los indios afirman que vieron fuego en el cielo, un fuego gigantesco que lo rodeaba. Aterrorizados, se acercaron a quien pretendían matar y le rogaron que los perdonara. Al cabo de unos momentos vieron que el fuego se extinguía por orden de él, pero las piedras fueron devoradas por las llamas de tal modo que se formaron unos grandes bloques que podían ser alzados con la mano como si fueran de corcho. Los indios relatan que, tras abandonar el lugar donde acaeció este episodio, el extraño llegó a la costa y allí, arremangándose la túnica, se adentró en el mar y no volvieron a verlo. Tras su desaparición le impusieron el nombre de Viracocha, que significa espuma de mar. Las diversas leyendas coinciden en la descripción física de Viracocha. En su suma y narración de los incas, por ejemplo, Juan de Betanzos, un cronista español del siglo XVI, declaraba que, según los indios, se trataba de un individuo barbudo de elevada estatura, vestido con una túnica blanca que le llegaba a los pies y que sujetaba a la cintura con un cinturón. Otras descripciones, recogidas de numerosos pueblos andinos que se hayan separados en el tiempo por miles de años, identificaban al mismo enigmático individuo. Según una de ellas, era. Un hombre barbudo de estatura mediana que lucía una larga capa. Era de mediana edad, con el pelo canoso y delgado. Caminaba apoyado en un bastón y se dirigía a los nativos con amor, llamándolos hijos e hijas. Mientras recorría el país obraba grandes milagros. Curaba a los enfermos sólo con tocarlos. Hablaba todas las lenguas mejor que los nativos. Le llamaban Tunupa o Tarpaca, Viracocha, Rapacha o Pachacán. Según una leyenda, Tunupa Viracocha era un hombre blanco de gran estatura, cuyo aire y personalidad suscitaban gran respeto y veneración. En otra es descrito como un hombre blanco de augusta apariencia, con ojos azules y barba, que llevaba la cabeza descubierta y vestía una kusma, un jubón o camisa sin mangas que le alcanzaba las rodillas. Otra leyenda, la cual parece referirse a una etapa posterior de su vida, afirma que Viracocha era un sabio consejero en asuntos de estado, y lo describe como un anciano barbudó de cabello largo que vestía una larga túnica. Una misión civilizadora. Por encima de todo, Viracocha es recordado en las leyendas como un maestro. Antes de que apareciera, según dicen, los hombres vivían sumidos en el desorden, y muchos andaban desnudos como salvajes, no tenían casas y sus únicas moradas eran cuevas, las cuales abandonaban para ir a los campos en busca de algo que comer. Viracocha, según afirman, transformó esta situación e inició una época dorada que las generaciones posteriores recordarían con nostalgia. Todas las leyendas coinciden en afirmar que Viracocha cumplió su misión civilizadora con gran bondad, abjurando, en la medida de lo posible, del uso de la fuerza, y utilizando como métodos de instrucción el ejemplo personal y sus enseñanzas para dotar a las gentes de las técnicas y conocimientos necesarios que les proporcionarían una vida culta y productiva. Sobre todo, era recordado por haber llevado a Perú los conocimientos de la medicina, la metalurgia, el cultivo de los campos, el apareo de animales, el arte de la escritura, que, según los incas, fue introducida por Viracocha y después olvidada, así como sólidos principios de ingeniería y arquitectura. Me sentí impresionado por la calidad de la obra de manipostería inca que existe en Cusco. Mientras proseguía mis investigaciones en la vieja ciudad, me sorprendió constatar que no toda la obra de manipostería presuntamente inca podía atribuirse con rigor arqueológico a los incas. Si bien es cierto que dominaban el arte de manipular la piedra, y que muchos monumentos del área de Cusco son sin duda obra de ellos, algunas de las extraordinarias estructuras que suelen atribuirse a los incas podrían haber sido erigidas por unas civilizaciones anteriores. La evidencia indica que los incas habían actuado a menudo como restauradores de esas estructuras, pero no que las hubieran construido ellos. Esto también se puede aplicar al sofisticado sistema de carreteras que comunicaba incluso las zonas más remotas del país. El lector recordará que esos caminos presentaban la forma de unas carreteras paralelas que se extendían de norte a sur, una a lo largo de la costa y la otra a través de los Andes. En total, antes de la conquista española existían más de 25.000 kilómetros de caminos pavimentados en excelente uso. Yo había supuesto que eran obra de los incas, pero descubrí que lo más probable es que éstos hubieran heredado ese sistema de carreteras. Su papel había sido el de reparar, mantener y unificar dicho sistema. De hecho, aunque no siempre se reconoce, ningún experto es capaz de calcular con precisión la antigüedad de esas increíbles carreteras ni determinar quiénes las construyeron. El misterio se ha visto alimentado por las tradiciones locales, las cuales afirmaban no sólo que el sistema de carreteras y la sofisticada arquitectura eran antiguos en tiempos de los incas, sino que ambos eran obra de unos hombres blancos de pelo castaño que habían vivido miles de años antes. Una leyenda describe a Viracocha acompañado por unos mensajeros de dos tipos, unos soldados leales, huaminka, y unos seres refulgentes, ayuaypanti. Su papel consistía en llevar el mensaje de su amo a todos los confines del mundo. En otros lugares aparecen frases como, Contixi regresó. Acompañado de varios ayudantes, Contixi convocó a sus seguidores, los cuales se llamaban Viracochas, Contixi ordenó a los Viracochas, salvo dos, que se dirigieran al este. Del lago surgió un señor llamado Contixi Viracocha, que trajo consigo unos individuos, estos Viracochas partieron hacia las regiones que les indicó Viracocha. ¿Obra de unos demonios? La antigua ciudadela de Saxayuaman, se halla justo al norte de Cuzco. Llegamos a ella un día al atardecer, bajo un cielo encapotado por unas densas nubes plateadas. Una fría y desapacible brisa soplaba a través de la tundra, que estaba situada a gran altura, mientras yo ascendía por unas escaleras, traspasaba unas puertas con dinteles de piedra construidas para gigantes, y avanzaba junto a unas hileras de muros descomunales dispuestas en zig-zag. Alcé la cabeza para contemplar una enorme piedra de granito bajo la cual discurría mi itinerario. De más de tres metros de altura, dos de ancho y con un peso de más de cien toneladas, era obra del hombre, no de la naturaleza. Había sido tallada en una sinfónica armonía de ángulos, manipulada con aparente facilidad, como si estuviera hecha de cera o barro, y estaba colocada sobre un muro formado por otros inmensos y problemáticos bloques poligonales, algunos de ellos situados sobre el mismo, otros debajo, algunos a ambos lados, pero todos en una juxtaposición perfectamente equilibrada y ordenada. Puesto que uno de esos asombrosos bloques de piedra hábilmente tallada presentaba una altura de ocho metros y se calculaba que pesaba 361 toneladas, aproximadamente el equivalente de 500 automóviles de capacidad familiar, era obvio que había varias preguntas fundamentales que exigían respuesta. ¿Cómo habían conseguido los incas, o sus predecesores, trabajar la piedra a esa descomunal escala? ¿Cómo habían tallado y dado una forma tan precisa a esos inmensos bloques? ¿Cómo los habían transportado decenas de kilómetros desde las lejanas cánteras? ¿Qué medios habían utilizado para formar con ellos unos muros, moviendo cada uno de los pesados bloques y alzándolos del suelo con esa aparente facilidad? Se supone que esas gentes ni siquiera disponían de la rueda, y mucho menos de la maquinaria capaz de elevar, manipular docenas de bloques de forma irregular y 100 toneladas de peso y disponerlos en unos rompecabezas tridimensionales. Sabía que los cronistas del primer periodo colonial habían sentido la misma perplejidad que yo ante este enigma. Respetaban a Garcilaso de la Vega, por ejemplo, quien había llegado aquí en el siglo XVI y se había referido con admiración a la fortaleza de Saxayuaman. Sus proporciones resultan inconcebibles cuando uno no la ha visto, y cuando uno la examina de forma detenida y minuciosa, sus dimensiones parecen tan extraordinarias que da la impresión de que algo mágico ha dirigido su construcción, que debe de ser obra de unos demonios en lugar de seres humanos. Está construida con unos bloques de piedra tan gigantescos, y tan numerosos, que uno se pregunta cómo los indios lograron extraerlos de las cánteras, transportarlos, tallarlos y colocarlos unos sobre otros con tal precisión, pues no disponían de instrumentos de hierro ni acero con los que taladrar la roca y tallar y pulir las piedras, tampoco poseían carretas ni bueyes para transportarlos y, de hecho, no existían suficientes carretas ni bueyes en el mundo para llevar a cabo esta tarea, dado el inmenso tamaño de las piedras y los escabrosos caminos de montaña por los que éstas fueron transportadas. Garcilaso relató un interesante episodio. En sus comentarios reales explicó cómo, en tiempos históricos, un rey inca había intentado emular los logros de sus predecesores que habían construido Saxayuaman. El rey se había propuesto transportar una de esas inmensas piedras desde la cantera, que se hallaba a varios kilómetros de distancia del yacimiento, para añadirla a las fortificaciones que ya existían. La piedra fue transportada por más de 20.000 indios a través de las montañas, trepando y descendiendo por escarpadas pendientes. En cierto momento la piedra se les escurrió de las manos y cayó por un precipicio, aplastando a más de 3.000 hombres. De todos los documentos históricos que revisé, éste era el único que describía los esfuerzos de los incas para construir, o intentarlo, un edificio por medio de unos bloques gigantescos como los que se emplearon en Saxayuaman. El informe sugiere que no conocían las técnicas necesarias y que su intento fracasó de forma estrepitosa. Esto, por supuesto, no constituye ninguna prueba de nada. Sin embargo, el relato de Garcilaso incrementó mis dudas sobre las grandes fortificaciones que se erguían ante mí. Al contemplarlas presentí que podían haber sido construidas antes de la época de los incas por una raza infinitamente más antigua y técnicamente avanzada. Entonces, y no por primera vez, recordé la dificultad que afrontaban los arqueólogos a la hora de establecer unas fechas precisas respecto a obras de ingeniería como carreteras y paredes secas, que no contenían elementos orgánicos. El método del radiocarbono se revelaba inútil en estas circunstancias, al igual que la termoluminiscencia, y aunque se habían empezado a experimentar nuevos y prometedores métodos de datación de construcciones de piedra, como el cloro 36, todavía no se utilizaban de forma sistemática. Por tanto, hasta que no se perfeccionaran esas técnicas, la cronología de los expertos seguía basándose por lo general en deducciones y suposiciones subjetivas. Puesto que se sabía que los incas habían hecho amplio uso de Saksayuaman, era lógico que los expertos dedujeran que ellos la habían construido. Pero no existía una evidente ni necesaria relación entre esas dos suposiciones. Los incas podrían haber hallado las estructuras ya erigidas y haberlas ocupado. En tal caso, ¿quién las había construido? Los viracochas, según afirman los antiguos mitos, los extraños de piel blanca, barbudos, los seres refulgentes, los soldados leales. Mientras proseguíamos nuestro viaje seguí estudiando las crónicas de los aventureros y etnógrafos españoles de los siglos XVI y XVII, quienes habían documentado de forma rigurosa las antiguas tradiciones de los indios peruanos antes de haber establecido contacto con ellos. Lo más llamativo de esas tradiciones era la insistencia en que la llegada de los viracochas había coincidido con un terrible diluvio que había anegado la Tierra y destruido buena parte de la humanidad. 7. ¿Existían gigantes en aquellos días? Pocos minutos después de las seis de la mañana, el pequeño ferrocarril de vía estrecha arrancó y comenzó a trepar por las escarpadas laderas del Valle de Cusco. Las vías discurrían en una serie de zig-zag. Traqueteamos a lo largo de la línea horizontal inferior de la primera Z, luego cambiamos de vía y ascendimos de espaldas por la línea oblicua, cambiamos de nuevo de vía y avanzamos por la línea horizontal superior, y así sucesivamente, con numerosas paradas y arrancadas, siguiendo una ruta que nos conduciría a muchos metros de altura sobre la antigua ciudad. Los muros de los palacios coloniales incas, las estrechas callejuelas y la Catedral de Santo Domingo, que se erguía sobre las ruinas del templo de Viracocha, presentaban un aire espectral e irreal bajo la luz gris perla del cielo al amanecer. La luz de las pintorescas farolas todavía alumbraba las calles, una ligera bruma se cernía sobre el valle y el humo de las chimeneas domésticas se alzaba sobre los rústicos tejados de un sinfín de casitas. Por fin el tren se situó de espaldas a Cusco y avanzamos durante un rato sin desviarnos, en dirección noroeste, hacia nuestro destino, Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, distante unas tres horas y ciento treinta kilómetros de Cusco. Yo me había propuesto leer, pero el traqueteo del tren hizo que me quedara adornilado. Al cabo de cincuenta minutos me desperté y comprobé que circulábamos a través de un lienzo pintado. El primer término, iluminado por el sol, consistía en unos verdes prados salpicados por minúsculos fragmentos de hielo derretido, que estaban distribuidos a ambos lados de un río que cruzaba un valle largo y ancho. En medio de aquel paisaje, tachonado de arbustos, se extendía un campo en el que pastaba un rebaño de vacas lecheras que estaban moteadas con manchas negras y blancas. Junto al campo había un grupo de casitas y frente a ellas vi a unos indios quechua de pequeña estatura y piel tostada, que vestían unos ponchos, unas bufandas y unos pintorescos gorros de lana. A lo lejos se alzaban unas colinas que estaban cubiertas de abetos y exóticos eucaliptos. Mis ojos recorrieron la silueta de dos elevadas montañas que aparecían tapizadas de verde, las cuales se separaban para revelar unas elevadas mesetas. Sobre éstas se extendía un horizonte cubierto por una cordillera irregular de radiantes y nevadas cumbres. Aniquilar a los gigantes. De mala gana, me puse a leer las notas que había llevado conmigo. Quería examinar con más detenimiento algunos de los curiosos vínculos que creía haber identificado entre la repentina aparición de Viracocha y las leyendas de los incas y otros pueblos andinos sobre el dilupio. Ante mis ojos tenía un párrafo de la obra de Fray José de Acosta titulada Historia Natural y Moral de las Indias, en el que el erudito sacerdote relata lo que los mismos indios narraron sobre sus orígenes. Los indios se refieren con insistencia a un dilupio. Que se produjo en su país. Dicen que todos los hombres murieron ahogados en el dilupio, y aseguran que del lago Titicaca surgió un individuo llamado Viracocha, que permaneció en Tiahuanaco, donde hoy en día se ven las ruinas de antiguos y extraños edificios, y de allí vino a Cuzco, y la humanidad comenzó a multiplicarse. Después de hacerme el propósito de averiguar más detalles sobre el lago Titicaca y la misteriosa Tiahuanaco, leí el siguiente párrafo, que resumía una leyenda de la zona de Cuzco. Debido a un crimen que ignoramos, los pueblos que existían en época remotas fueron destruidos por el Creador. A través de un dilupio. Después del diluvio el Creador surgió del lago Titicaca con forma humana. Luego creó el Sol y la Luna y las estrellas, y a continuación renovó la población humana en la Tierra. Según otro mito. El gran dios Creador, Viracocha, decidió crear un mundo en el que vivieran los hombres. Primero creó la Tierra y el cielo. Luego creó a seres humanos para que habitaran en el mundo, tallando grandes figuras en piedra de gigantes a quienes infundió vida. Al principio todo fue bien, pero al cabo de un tiempo los gigantes comenzaron a pelearse y se negaron a trabajar. Entonces Viracocha decidió destruirlos. A algunos gigantes los convirtió de nuevo en piedra. Y al resto lo aniquiló mediante un gran dilupio. Otras fuentes muy distintas, tales como el Antiguo Testamento judío, contienen unas nociones similares. En el capítulo 6 del Génesis, por ejemplo, donde se describe la ira del dios hebreo contra su creación y su decisión de destruirla, me había sentido intrigado por uno de los escasos comentarios descriptivos que hacían referencia a la olvidada era anterior al dilupio. Según el enigmático lenguaje del comentario, había gigantes en la tierra por aquellos días. ¿Era posible que los gigantes sepultados en las arenas bíblicas de Oriente Medio guardaran algún tipo de relación con esos otros introducidos en el tejido de las leyendas precolombinas de los indios americanos? El hecho de que las fuentes hebreas y peruanas procedieran, con numerosos detalles en común, a describir la furiosa deidad desencadenando un diluvio de catastróficas consecuencias sobre un mundo malvado y rebelde no hacía sino aumentar el misterio. En la página siguiente del montón de documentos que había reunido allí una descripción inca sobre el diluvio referida por un tal padre Molina en su fábulas y mitos de los incas. En vida de Manco Capac, que fue el primer inca, cuyos descendientes empezaron a llamarse hijos del sol y de quien heredaron la afición a venerar al sol, los indios conocían los pormenores referentes al dilupio. Dicen que en él perecieron todas las razas de los hombres y todas las cosas que habían sido creadas, hasta el extremo de que las aguas se alzaron por encima de los picos de las montañas más altas del mundo. Ningún ser vivo sobrevivió, salvo un hombre y una mujer que se ocultaron en un arca, y cuando las aguas se aplacaron el viento los transportó a Tiahuanaco donde el creador comenzó a crear a las gentes y las naciones que existen en esa región. Yo ya estaba familiarizado con la figura de Garcilaso de la Vega, hijo de un noble español y una inca de sangre real, por haber leído sus comentarios reales. Garcilaso era considerado uno de los cronistas más fidedignos de las tradiciones del pueblo de su madre y había escrito su obra en el siglo XVI, poco después de la conquista, cuando esas tradiciones aún no se habían visto contaminadas por influencias extranjeras. Garcilaso venía a confirmar una creencia universal y profundamente arraigada, después de que las aguas del diluvio se aplacaran, apareció un hombre en Tiahuanaco. Ese hombre era viracocha. Envuelto en su capa, era fuerte, de talante augusto y caminaba con gran seguridad en sí mismo a través de los parajes más inhóspitos y peligrosos. Realizaba toda clase de milagros, curando a la gente e invocando el fuego divino. Los indios creían que había surgido de la nada. Antiguas tradiciones. Hacía dos horas que habíamos partido hacia el Machu Picchu, y el panorama se había modificado. El sol arrancaba reflejos a unas inmensas montañas negras, sobre las que no quedaban restos de nieve, que se erguían ante nosotros mientras circulábamos a través de un rocoso desfiladero que discurría por el extremo de un estrecho valle repleto de sombras siniestras. Hacía frío y yo tenía los pies helados. Tiritando, reanudé mi lectura. Una cosa resultaba obvia entre aquella maraña de leyendas que yo había revisado, unas leyendas que coincidían en numerosos aspectos pero que a veces se contradecían. Todos los expertos estaban de acuerdo en que los incas habían aceptado, asimilado y transmitido las tradiciones de muchos otros pueblos civilizados sobre los cuales habían impuesto su dominio durante los siglos de expansión de su vasto imperio. En ese sentido, al margen del resultado del debate histórico sobre la antigüedad de los propios incas, nadie podía cuestionar de forma seria su papel como transmisores de las antiguas tradiciones y creencias de las grandes culturas arcaicas, costeras y de las regiones montañosas, conocidas y desconocidas, que les habían precedido en esta tierra. ¿Quién es capaz de establecer qué civilización existía en Perú en las inexploradas regiones del pasado? Cada año los arqueólogos presentan nuevos hallazgos que hacen retroceder aún más los horizontes del tiempo. Por tanto, ¿cómo es posible negar la posibilidad de que un día se descubran pruebas de la penetración en los Andes, en la antigüedad remota, de una raza de civilizadores que procediera de Allende los mares y, una vez cumplida su misión, desapareciera? Eso es lo que las leyendas parecen sugerir, unas leyendas que, en su mayoría y con toda nitidez, han inmortalizado la imagen del hombre barra dios Viracocha recorriendo los elevados caminos de los Andes barridos por el viento mientras obraba milagros a su paso. El propio Viracocha, con sus dos ayudantes, se dirigió hacia el norte. Atravesó la cordillera mientras uno de sus ayudantes recorría la costa y el otro las lindes de los bosques del este. El creador se dirigió hacia Urcos, cerca de Cuzco, donde ordenó a la futura población que emergiera de una montaña. Visitó Cuzco, y luego prosiguió hacia el norte, hacia Ecuador. Allí, en el estado costero de Manda, abandonó a su pueblo y, adentrándose en el mar, desapareció entre las olas. Siempre aparece el conmovedor momento de la despedida al final de los relatos populares sobre el extraordinario forastero cuyo nombre significa espuma de mar. Viracocha prosiguió su camino, invocando las razas de los hombres. Cuando llegó a la región de Puerto Viejo se unieron a él sus seguidores, a quienes había enviado a otras regiones, y una vez allí reunidos, Viracocha se adentró con ellos en el mar y dicen que él y sus gentes caminaron a través de las aguas con la misma facilidad con que habían recorrido tierra firme. Siempre aparece esta conmovedora despedida. A veces teñida de un toque de ciencia o magia. La cápsula del tiempo. A través de la ventanilla del tren observé que el paisaje había experimentado un cambio. A mi izquierda vi las caudalosas y turbias aguas del Urubamba, un tributario del Amazonas y un río sagrado para los Incas. La temperatura de la atmósfera se había caldeado de forma notable. Habíamos descendido a un valle que estaba situado a una altura relativamente baja y poseía su propio microclima tropical. Las laderas de las montañas que se alzaban a ambos lados del ferrocarril estaban cubiertas por bosques verdes y frondosos que me recordaron que esta región se hallaba plagada de inmensos e insuperables obstáculos. Quienesquiera que hubieran llegado hasta este remoto lugar para construir Machu Picchu debían tener un motivo muy poderoso para hacerlo. Sea cual fue de el motivo, la elección de este remoto emplazamiento presentaba sus ventajas, Machu Picchu no fue descubierto por los conquistadores y los frailes durante los tiempos de su destructivo celo. De hecho, no fue hasta 1911, cuando el fabuloso legado de las razas primitivas comenzaba a ser tratado con mayor respeto, que un joven explorador norteamericano, Irán Bingham, reveló el Machu Picchu al mundo. El hallazgo de este maravilloso yacimiento abrió una nueva ventana sobre la civilización precolombina, a resultas de ello, las ruinas fueron protegidas de los saqueadores y cazadores de souvenirs, y una parte trascendental del enigmático pasado fue preservada para asombro de las futuras generaciones. Después de atravesar un villorrio llamado Agua Caliente, donde unos pocos y destartalados restaurantes y bares que se hayan emplazados junto a la vía férrea tratan inútilmente de captar la atención de los turistas, llegamos a la estación de Puente Ruinas a las 9 y 10 minutos de la mañana. Desde allí recorrimos un trayecto de media hora en un autocar que nos condujo por un camino de tierra que ascendía serpenteante por la ladera de una escarpada montaña hasta depositarnos en las mismas ruinas de Machu Picchu, en un hotel de mala muerte donde nos cobraron una absurda cantidad de dinero por una habitación poco aseada. Santa y yo éramos los únicos huéspedes. Aunque habían pasado varios años desde que el movimiento guerrillero local bombardeara el tren del Machu Picchu, pocos extranjeros se atrevían a ir hasta allí. Un lugar de ensueño. Eran las 2 de la tarde. Me hallaba en uno de los puntos más elevados en el extremo sur del yacimiento. Las ruinas se extendían ante mí hacia el norte, sobre unos terraplenes que estaban cubiertos de licuenes. Las densas nubes formaban un anillo en torno a los picos de las montañas, aunque a través de ellas conseguían filtrarse algunos rayos de sol. A mis pies, en el fondo del valle, contemplé el sagrado río, el cual describía un pronunciado recodo en torno a la formación central sobre la que se fundaba el Machu Picchu, como un foso que rodeara un castillo gigantesco. Desde aquí las aguas del río resultaban de un profundo color verde, y reflejaban el verdor de las escarpadas y frondosas laderas. También observé aquí y allá restos de agua blanquecina y unos maravillosos destellos de luz. Alcé la vista y contemplé el pico que dominaba las ruinas. Se llama Oana Picchu y su imagen solía adornar todos los folletos turísticos de este lugar. Asombrado, observé que la zona que se extendía unos cien metros más abajo de la cima había sido pulcramente terraplenada y esculpida. Alguien había llegado hasta aquí para crear un airoso y jardín colgante entre los abruptos riscos, en el que quizás antiguamente crecían vistosas flores. Tuve la impresión de que el conjunto del yacimiento, junto con su emplazamiento, era una escultura monumental que estaba compuesta en parte de montañas, en parte de rocas, en parte de árboles, en parte de piedras y en parte de agua. Era un lugar increíblemente hermoso, sin duda, uno de los lugares más bellos que había visto jamás. Pese a su luminoso resplandor, sin embargo, me pareció estar contemplando una ciudad habitada por fantasmas. Era como los restos del naufragio del mar y el celeste, desiertos e inquietantes. Las casas se hallaban dispuestas sobre unos largos terraplenes. Todas eran de tamaño reducido y consistían en una sola habitación que daba a la angosta calle, la arquitectura ofrecía un aire sólido y funcional, sin ornamentos. Por el contrario, algunas áreas ceremoniales presentaban un estilo arquitectónico muchísimo más depurado e incorporaban unos bloques gigantescos como los que había visto en Sacsayhuaman. Uno de los suaves y pulidos monolitos medía más o menos 4 metros de longitud por 1,5 de ancho y 1,5 de grosor, y no debía de pesar menos de 200 toneladas. Como habían logrado los primitivos constructores de este lugar transportarlo hasta aquí. Había docenas de monolitos semejantes a este, todos dispuestos en unos muros que formaban el acostumbrado rompecabezas de ángulos encajados unos en otros a la perfección. En un bloque contabilicé hasta 33 ángulos, cada uno de los cuales se hallaba sólidamente unido a uno de los ángulos del bloque contiguo. Había inmensos polígonos y sillares perfectamente tallados que mostraban unos bordes afilados como cuchillas. Vi también unas piedras naturales, sin tallar, integradas en varios puntos de las edificaciones, así como unas extrañas estructuras semejantes al Intihuatana, el punto de sujeción del Sol. Este insólito artefacto consiste en una tosca base de roca, gris y cristalina, tallada en una compleja forma geométrica que está compuesta por curvas y ángulos, huecos y salientes, y que aparece coronada en el centro por un pequeño bloque vertical. Un auténtico rompecabezas. ¡Qué antigüedad tiene Machu Picchu! Según el consenso académico la ciudad no fue construida mucho antes del siglo XV de nuestra era. No obstante, de vez en cuando se han alzado algunas voces disidentes que pertenecen a ciertos eruditos más audaces, aunque no por ello menos respetables. Durante la década de 1930, por ejemplo, Rolf Müller, profesor de astronomía en la Universidad de Potsdam, halló suficientes y convincentes pruebas para afirmar que las estructuras más importantes de Machu Picchu poseían unas alineaciones astronómicas muy significativas. A partir de las mismas, mediante la utilización de detallados y complicados cálculos sobre la posición de las estrellas en el cielo en milenios anteriores, que alteran paulatinamente las épocas debido a un fenómeno denominado precesión de los equinoccios, Müller llegó a la conclusión de que el proyecto original del yacimiento sólo pudo ser realizado durante la era comprendida entre el 4000 a.C. y el 2000 a.C. En términos de historia ortodoxa, esta afirmación constituía una herejía de audaces proporciones. Si Müller estaba en lo cierto, la antigüedad de Machu Picchu se remontaba no ya a 500 si no 6000 años atrás. En tal caso, se trataba de un yacimiento más antiguo que la Gran Pirámide de Egipto, en el supuesto, claro está, de que uno acepte la datación ortodoxa de la Gran Pirámide, fijada hacia el 2500 a.C. Hubo otros expertos que discrepaban respecto a la antigüedad de Machu Picchu, en su mayoría estaban convencidos, como Müller, de que algunas partes del yacimiento eran miles de años más antiguas que la fecha propuesta por los historiadores ortodoxos. Al igual que los grandes bloques poligonales que forman los muros, esta era una noción que parecía encajar con las otras piezas del rompecabezas, en este caso el de un pasado plagado de misterios, y Viracocha formaba parte de ese rompecabezas. Todas las leyendas afirmaban que su capital había sido Tiahuanaco. Las ruinas de esta importante y antigua ciudad yacían en la frontera con Bolivia, en una zona llamada El Coyao, a 20 kilómetros al sur del lago Titicaca. Cálculé que podíamos llegar allí en un par de días, pasando por Lima y La Paz. 8. El lago del techo del mundo. La Paz, capital de Bolivia, yace en el fondo irregular de una espectacular fosa que se encuentra a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Este escarpado barranco, de miles de metros de profundidad, fue excavado en tiempos remotos por un torrente de agua que transportaba una abrasiva corriente de rocas y guijarros. La Paz, situada por la naturaleza en este apocalíptico paisaje, posee un encanto singular, aunque un tanto decadente. Con sus estrechas callejuelas, sus casas de fachadas oscuras, sus imponentes catedrales, sus viejos cines y sus hamburgueserías iluminadas por chillones carteles de neón que permanecen abiertas hasta altas horas de la madrugada, genera una intrigante atmósfera que resulta muy atractiva. Sin embargo, es una ciudad dura para los peatones, a menos que estén dotados de unos pulmones como fuelles, porque todo el distrito del centro comercial está construido sobre unas cuestas muy empinadas. El aeropuerto de La Paz está situado a casi 1500 metros sobre la ciudad, en el borde del altiplano, las frías, onduladas y elevadas tierras que constituyen el rasgo topográfico más característico de esta región. Santa y yo aterrizamos allí pasada la medianoche en un avión que había partido con retraso de Lima. En la sala de llegadas, inundada por una gélida corriente de aire, nos ofrecieron té de coca en unos vasitos de plástico como medida profiláctica contra el mareo causado por la altitud. Después de una larga demora y no pocos esfuerzos, retiramos nuestro equipaje de la aduana, cogimos un viejo taxi de producción norteamericana y partimos en medio de violentos traqueteos y bocinazos hacia las débiles luces amarillas de la ciudad que se extendía más abajo. Rumores de un cataclismo. Hacia las cuatro de la tarde del día siguiente partimos hacia el lago Titicaca en un todoterreno de alquiler. Nos abrimos paso como pudimos a través de los incomprensibles y permanentes atascos de la ciudad, dejamos atrás los rascacielos y los míseros barrios y enfilamos una carretera que atravesaba los amplios y transparentes horizontes del altiplano. Al principio, todavía cerca de la ciudad, nuestra ruta nos condujo por una zona de destartalados suburbios y barriadas pobres donde las aceras aparecían bordeadas de talleres de reparación y almacenes de desguace, pero a medida que nos alejábamos de la paz las viviendas de la periferia fueron desapareciendo y cesaron casi todos los signos de población humana. Las desiertas habanas, ondulantes y desprovistas de árboles, que estaban dominadas por las cimas coronadas de nieve de la cordillera real, creaban un inolvidable espectáculo de poder y belleza natural. Sin embargo, todo ello confería también una sensación de irrealidad a este lugar, que parecía flotar sobre las nubes como si fuera un reino encantado. Aunque nuestro destino último era Tiahuanaco, decidimos pasar la noche en la ciudad de Copacabana, que está ubicada en un promontorio junto al extremo meridional del lago Titicaca. Para llegar a ella tuvimos que atravesar un pequeño río a bordo de un improvisado ferry en la aldea de pescadores de Tikine. Luego, al anochecer, enfilamos la carretera principal, que consistía en un camino estrecho y accidentado, salvamos una serie de pronunciadas curvas y doblamos por un camino de tierra que ascendía por la ladera. Desde allí contemplamos un panorama rico en contrastes, las sombrías aguas del lago que se extendían a nuestros pies parecían yacer en el borde de un océano infinito que estuviera oculto por las sombras, mientras que los abruptos picos de las montañas coronadas de nieve que se alzaban a lo lejos aparecían envueltos en la resplandeciente luz del sol. Lago Titicaca. Desde el primer momento, el lago Titicaca me dio la impresión de ser un lugar especial. Sabía que se hallaba a unos 3.750 metros sobre el nivel del mar, que lo atravesaba la frontera entre Perú y Bolivia que ocupaba un área de 8.256 kilómetros cuadrados y que medía 220 kilómetros de longitud y unos 112 de anchura. También sabía que su profundidad alcanzaba en algunos puntos los 300 metros, y que tenía una curiosa historia geológica. He aquí los misterios, y algunas de las soluciones propuestas. Aunque en la actualidad está situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el área que rodea el lago Titicaca está sembrada de millones de conchas marinas fosilizadas. Esto sugiere que en cierto momento todo el altiplano fue impelido hacia arriba desde el lecho marino, quizá formando parte de una elevación terrestre general que configuró el continente sudamericano en su totalidad. Durante dicho proceso se elevaron grandes cantidades de agua del mar, junto con infinidad de animales marinos vivos, los cuales quedaron suspendidos entre las cordilleras andinas. Los expertos creen que este fenómeno se produjo hace unos 100 millones de años. Paradójicamente, pese a la gran antigüedad de este acontecimiento, el lago Titicaca ha conservado, hasta el presente, una ictiofauna marina. Es decir, aunque en la actualidad está situado a centenares de kilómetros del océano más próximo, entre sus peces y crustáceos se hallan numerosos tipos oceánicos, en lugar de peces de agua dulce. Entre las sorprendentes variedades capturadas por las redes de los pescadores se incluyen ejemplares del hipocampus, caballito de mar. Asimismo, tal como ha apuntado una autoridad en la materia, las distintas especies de ayorquestes, yaleia y nermis, etc., y otros ejemplos de la fauna marina confirman que este lago, en otros periodos, era mucho más salado que hoy en día o, para ser más exactos, que el agua que lo formó procedía del mar y quedó represada y atrapada en los Andes cuando se elevó el continente. Estos son, a grandes rasgos, los hechos que conformaron el lago Titicaca. Desde su formación, este inmenso mar interior y el propio altiplano han experimentado varios cambios drásticos y dramáticos. Entre ellos, el más importante es que el lago parece haber fluctuado de forma notable, como indica la existencia de una antigua línea de costa visible en buena parte del terreno que lo circunda. Curiosamente, esta línea de costa no es tan nivelada, sino que se inclina de modo significativo de norte a sur a lo largo de una prolongada distancia horizontal. En el punto más septentrional que ha sido explorado es casi 90 metros más alta que el Titicaca, a unos 640 kilómetros más al sur, es 82 metros más baja que el actual nivel del lago. A partir de esta evidencia, y de otras muchas pruebas, los geólogos han concluido que el altiplano sigue elevándose, pero de forma desequilibrada, alcanzándose grandes altitudes en la parte norte y unas altitudes menores en la región del sur. Este proceso al parecer tiene menos que ver con cambios ocurridos en el nivel de las aguas del Titicaca, aunque se han producido ese tipo de cambios, que con las alteraciones en el nivel del terreno en el que se encuentra el lago. Más difícil de explicar en estos términos, dado los prolongados periodos que precisan las grandes transformaciones geológicas, es la evidencia irrefutable de que la ciudad de Tiahuanaco fue antiguamente un puerto que estaba provisto de grandes diques y situaciones en la orilla del lago Titicaca. El problema es que las ruinas de Tiahuanaco se hallan actualmente a unos 20 kilómetros al sur del lago y a una altura de más de 30 metros de la presente línea costera, por lo que se deduce que en el periodo a partir del cual fue construida la ciudad debió de ocurrir uno de estos dos fenómenos, o bien el nivel del lago descendió de forma notable o el terreno en el que se halla Tiahuanaco ha ascendido de manera no menos significativa. En cualquier caso, es evidente que se han producido grandes y traumáticos cambios físicos, algunos, como la elevación del altiplano desde el fondo del océano, debieron de producirse en una remota época geológica antes de la aparición de la civilización humana. Otros cambios no son tan antiguos y debieron de ocurrir después de la construcción de Tiahuanaco. La pregunta que cabe formular, por tanto, es la siguiente, ¿cuándo fue construida Tiahuanaco? La tesis histórica ortodoxa sostiene que las ruinas no datan de mucho antes del 500 de nuestra era. Sin embargo existe una cronología alternativa, la cual, aunque no es aceptada por la mayoría de los expertos, parece encajar mejor con la escala de las transformaciones geológicas que ocurrieron en esta región. Basándose en unos cálculos matemáticos barra astronómicos, el profesor Artur Bosnansky, de la Universidad de la Paz, y el profesor Rolf Müller, quien también discrepa respecto a la datación oficial de Machu Picchu, sitúan la fase principal de la construcción de Tiahuanaco en el 15.000 a.C. Esta cronología indica asimismo que la ciudad sufrió con posterioridad las grandes consecuencias de una catástrofe natural de grandes proporciones que ocurrió hacia el undécimo milenio antes de nuestra era, y a partir de entonces comenzó a separarse cada vez de forma más acelerada de las orillas del lago. En el capítulo 11 revisaremos los hallazgos de Bosnansky y de Müller, los cuales sugieren que la gran ciudad andina de Tiahuanaco prosperó durante el último período glacial en la profunda y oscura noche de la prehistoria. 9. Un antiguo y futuro rey. Durante mis viajes por los Andes, en varias ocasiones leí una curiosa versión de la tradición popular de Viracocha. Según esta versión, que procede de la zona que rodea el lago Titicaca denominada el Koyao, la deidad y héroe civilizador se llamaba Tunupa. Tunupa apareció en el altiplano en tiempos remotos, procedente del norte, con cinco discípulos. Un hombre blanco de augusta presencia, ojos azules y barba, mostraba un talante sobrio y puritano y predicaba contra el vicio de emborracharse, contra la poligamia y la guerra. Después de recorrer grandes distancias a través de los Andes, donde creó un reinado pacífico y enseñó a los hombres todas las artes de la civilización, Tunupa fue atacado y herido gravemente por un grupo de conspiradores envidiosos. Colocaron su sagrado cuerpo en un bote confeccionado con cañas y lo arrojaron al lago Titicaca. Allí, el bote se deslizó sobre las aguas a tal velocidad que quienes habían tratado cruelmente de matarlo contemplaron la escena aterrorizados y perplejos, pues en este lago no existía una corriente. El bote arribó a la costa de Cochamarca, donde hoy se halla el río Desguardero. La tradición india afirma que el bote chocó con tal violencia contra la orilla que creó el río Desguardero, el cual no existía con anterioridad. Y el cuerpo sagrado se deslizó por el agua a lo largo de muchas leguas, hacia la costa marítima de Arica. Embarcaciones, agua y salvación. Existen unos curiosos paralelismos entre esos relatos y la historia de Osiris, el antiguo dios egipcio de la muerte y la resurrección. La descripción más detallada del mito original que define a esta misteriosa figura es ofrecida por Plutarco, quien afirma que después de llevar los dones de la civilización a su pueblo y enseñarle toda suerte de conocimientos prácticos, abolir el canibalismo y el sacrificio humano, y proporcionarle su primer código legal, Osiris abandonó Egipto y recorrió el mundo para difundir las bondades de la civilización a otras naciones. Jamás obligó a los bárbaros con quienes se tropezó a aceptar sus leyes, sino que prefería razonar con ellos y tratar de convencerlos. Asimismo, se dice que Osiris transmitió sus conocimientos mediante himnos y canciones que acompañaba con instrumentos musicales. Durante su ausencia, 72 miembros de su corte organizaron un complot contra él, encabezados por su cuñado Seth. A su regreso, los conspiradores le invitaron a un banquete donde ofrecieron una espléndida arca de madera y oro en premio al convidado que consiguiera introducirse en él. Osiris ignoraba que el arca había sido construida según las medidas de su cuerpo. En consecuencia, todos los convidados trataron de introducirse en el arca, sin éxito, y Osiris fue el único que consiguió tenderse en el interior del arca. Antes de que lograra salir, los conspiradores se apresuraron a cerrar la tapa y a sellarla con plomo fundido para impedir que el aire penetrara en ella y luego la arrojaron al nilo. Todos pensaron que se hundiría, pero el arca se mantuvo a flote y recorrió una gran distancia, hasta alcanzar la costa marítima. A continuación intervino la diosa Isis, esposa de Osiris. Desplegando los poderes mágicos por los que era célebre, halló el arca y la ocultó en un lugar secreto. Pero su perverso hermano Sed, un día que fue a cazar en las marismas descubrió el escondite del arca y, furioso, desmembró el cadáver regio en catorce pedazos, los cuales diseminó a lo largo y ancho del país. Isis se dispuso una vez más a salvar a su marido, confeccionó un pequeño bote con cañas de papiros, lo recubrió con brea y recorrió el nilo en busca de los restos de su esposo. En cuanto los hubo hallado, consiguió por medio de un sortilegio unir los pedazos del cuerpo para que éste recuperara su antigua forma. A continuación Osiris, intacto y en perfecto estado, experimentó un renacimiento estelar para convertirse en el dios de los muertos y el rey del mundo de las tinieblas, de donde, según afirma la leyenda, emergía de vez en cuando para regresar a la tierra bajo la guisa de un ser mortal. Aunque existen considerables diferencias entre ambas tradiciones, no deja de ser interesante que Osiris en Egipto y Tunupa Viracocha en Sudamérica presenten los siguientes puntos en común. Ambos eran grandes civilizadores. Ambos fueron víctimas de una conspiración. Ambos resultaron malheridos. Los cuerpos de ambos fueron depositados en un receptáculo. Ambos fueron arrojados al agua. Ambos se deslizaron por un río. Ambos alcanzaron el mar. ¿Debemos despachar esos paralelismos como meras coincidencias? ¿O acaso existe alguna misteriosa relación entre ambas historias? Botes confeccionados con cañas de suriquí. Hacía un frío intenso y me encontraba sentado en la parte posterior del fuera borda en el que atravesaba las heladas aguas del lago Titicaca a unos 20 nudos de velocidad. El cielo estaba despejado y emitía unos destellos de color agua marina y turquesa, y el vasto lago, que exhibía unos tonos cobrizos y plateados, parecía extenderse hasta el infinito. Los pasajes en las leyendas que se referían a embarcaciones confeccionadas con cañas debían ser investigados, porque yo sabía que los botes de juncos de Totora eran un medio de transporte tradicional en este lago. No obstante, las antiguas artes que se requerían para construir este tipo de embarcación se habían ido perdiendo de un tiempo a esta parte y ahora nos dirigíamos hacia Suriquí, el único lugar donde todavía los construían como es debido. En la isla de Suriquí, en una pequeña aldea que había junto a las orillas del lago, encontré a dos indios ancianos que construían un bote con manojos de juncos de Totora. La elegante embarcación, que estaba casi terminada, medía aproximadamente cuatro metros y medio de longitud. El bote era ancho en el centro, pero estrecho en ambos extremos, y estaba provisto de una proa y popa curvadas. Me senté para observar la escena un rato. El indio más anciano, que lucía un sombrero de fieltro marrón sobre un curioso gorro de lana con un pico, apoyaba repetidamente el pie izquierdo contra el costado del bote para sostenerse mientras tiraba de las cuerdas que sujetaban los manojos de juncos. Observé que de vez en cuando restregaba una de las cuerdas contra su sudorosa frente con el fin de humedecerla y aumentar así la capacidad de adhesión de la cuerda. El bote, alrededor del cual merodeaban algunos pollos y de vez en cuando una tímida alpaca, yacía rodeado de juncos desechados en el jardín trasero de una destartalada granja. En las horas siguientes tuve oportunidad de examinar otras granjas semejantes a aquella, y aunque el paisaje era inconfundiblemente andino, tuve la sensación de haberlo contemplado en otro lugar y otra época. El motivo residía en que ellos botes de juncos de Suriki eran casi idénticos, tanto por lo que se refería al método de construcción como al aspecto que ofrecían una vez terminados, a las hermosas barcas confeccionadas con cañas de papiro en las que los faraones habían navegado por el Nilo hacía miles de años. Durante mis viajes por Egipto había examinado las imágenes de muchas de esas embarcaciones que aparecían pintadas en los muros de antiguas tumbas, y ahora sentí un escalofrío al contemplarlas en todo su detalle en una remota isla del lago Titicaca, aunque mis investigaciones me habían preparado en parte para esta coincidencia. Sabía que nunca se había ofrecido una explicación convincente sobre las sorprendentes similitudes que guardaban los diseños de esos dos tipos de embarcaciones que se localizaban en dos lugares tan dispares. No obstante, según una autoridad en antiguos medios de navegación que había intentado descifrar este enigma, ambas las cañas presentaban la misma forma compacta, curvadas en ambos extremos y sujetas con unas cuerdas que se extendían desde cubierta hasta el fondo del bote en una sola pieza. Cada caña estaba colocada con la máxima precisión a fin de mostrar una simetría perfecta y una elegante línea, mientras que los manojos de cañas se hallaban unidos de modo tan compacto que parecían. Unos troncos dorados que presentaban la forma de un sueco con los extremos curvados. Los botes de juncos del antiguo Nilo y los botes de juncos del lago Titicaca, cuyo diseño original, según insistían los indios de la localidad, les había sido transmitido por el pueblo de Viracocha, tenían otros puntos en común. Ambos, por ejemplo, estaban equipados con unas velas que se hallaban instaladas en unos curiosos mástiles de dos patas, y también ambos habían sido utilizados para el transporte a través de largas distancias de pesados materiales de construcción, obeliscos y gigantescos bloques de piedra destinados a los templos de Jice, Luxor y Habidos por un lado, y a los misteriosos edificios de Tiahuanaco por el otro. En aquellos tiempos remotos, antes de que el nivel del lago Titicaca descendiera en más de treinta metros, Tiahuanaco estaba situada al borde del agua, rodeada por un panorama de impresionante y sagrada belleza. Ahora el gran puerto, la capital del propio Viracocha, yacía abandonado entre unas colinas erosionadas y unas planicies desiertas y barridas por el viento. El camino hacia Tiahuanaco Cuando regresamos de Suriquí a tierra firme, recorrimos esas planicies en el todoterreno que habíamos alquilado, dejando a nuestro paso una densa nube de polvo. Nuestro itinerario nos llevó a través de las ciudades de Putkaran y Laha, pobladas por los indios Aymaras, unos individuos bajos y gruesos que caminaban despacio por las callejuelas adoquinadas o se sentaban en las pequeñas plazas iluminadas por el sol. ¿Descendían esas gentes de los constructores de Tiahuanaco, tal como insistían en afirmar los eruditos? ¿Pero acaso tenían razón las leyendas al decir que la antigua ciudad era obra de unos extranjeros dotados de poderes divinos que se habían asentado en este lugar hacía miles de años? 10. La ciudad de la Puerta del Sol Los primeros viajeros españoles que visitaron la ciudad boliviana en ruinas de Tiahuanaco en tiempos de la conquista quedaron impresionados ante el gigantesco tamaño de los edificios y la atmósfera de misterio que los rodeaba. Pregunté a los nativos si esos edificios se habían construido en la época de los incas, escribió el cronista Pedro Cieza de León. Se echaron a reír ante mi pregunta, afirmando que habían sido construidos mucho antes del reinado Inca y que, según los relatos transmitidos por sus antepasados, todo cuando se veía allí había aparecido súbitamente de la noche a la mañana. Otro visitante español del mismo periodo narró una tradición según la cual las piedras habían sido alzadas de forma misteriosa del suelo, fueron transportadas por el aire a los sonidos de una trompeta. Poco después de la conquista, el historiador Garcilaso de la Vega escribió una detallada descripción. En aquella época no se habían producido pillajes ni robos de tesoros o materiales, de construcción y, aunque deteriorado por el paso del tiempo, el yacimiento presentaba un aspecto tan magnífico que cortaba la respiración. Debemos decir algo sobre los edificios inmensos y casi increíbles de Tiahuanaco. Hay una colina artificial, de gran altura, que está construida sobre unos cimientos de piedra a fin de que la tierra no se desplace. Hay unas figuras gigantescas talladas en piedra. Están muy erosionadas y demuestran una gran antigüedad. Hay unos muros, cuyas piedras son tan enormes que cuesta imaginar qué fuerza humana las colocó allí. Y hay restos de edificios muy extraños, en especial unos portales de piedra tallados en roca, los cuales se alzan sobre unas bases de hasta diez metros de altura, cinco de anchura y dos de grosor. Las bases y los portales forman una sola pieza. Las preguntas que nos hacemos, y que nadie es capaz de responder, es cómo y con qué herramientas o instrumentos consiguieron construir esas obras descomunales. Tampoco alcanzamos a imaginar por qué medios lograron transportar esas inmensas piedras hasta aquí. Tiahuanaco. Eso ocurrió en el siglo XVI. Más de cuatrocientos años después, a fines del siglo XX, compartí la perplejidad de Garcilaso. Desperdigados alrededor de Tiahuanaco, deshaciando a los saqueadores que habían sustraído del yacimiento gran parte de su material, había unos monolitos tan inmensos y pesados, aunque tallados con gran precisión, que aquello casi parecía obra de unos seres humanos superiores. El templo enterrado. Como un discípulo a los pies de su maestro, me senté en el suelo del templo enterrado y contemplé el enigmático rostro que todos los estudiosos de Tiahuanaco creen que representa a Viracocha. Hace muchos siglos, unas manos desconocidas habían tallado esa figura en un elevado pilar de roca roja. Aunque estaba muy erosionado, era el semblante de un hombre en paz consigo mismo, el semblante de un hombre poderoso. Tenía la frente despejada y unos ojos grandes y redondos. La nariz era recta y estrecha hasta la punta, con los orificios nasales dilatados. El rasgo más distintivo era su elegante e impresionante barba, que hacía que la parte inferior del rostro, o sea, la mandíbula, pareciera más ancha que las sienes. Al observarlo más de cerca, advertí que el escultor había tallado el rostro de un individuo cuya piel estaba afeitada alrededor de los labios, de forma que el bigote arrancaba de lo alto de las mejillas, aproximadamente a la altura de la punta de la nariz. Desde allí dibujaba una amplia curva hacia abajo, hasta las comisuras de los labios, para formar una exagerada perilla en la barbilla y extenderse a lo largo de la mandíbula en dirección a las orejas. Encima y debajo de las orejas, en la parte lateral de la cabeza, el escultor había tallado unas curiosas representaciones de animales. O quizá sería más exacto describir esos dibujos como las representaciones de unos extraños animales, pues parecían unos enormes y torpes mamíferos prehistóricos que estuvieran dotados de colas gruesas y patas deformes. Había otros detalles no menos interesantes. Por ejemplo, la figura en piedra de viracocha aparecía esculpida con las manos y los brazos cruzados, uno debajo del otro, sobre la pechera de una túnica larga y vaporosa. A ambos lados de la túnica se apreciaba la sinuosa forma cie una serpiente que se alzaba del suelo hasta alcanzar el nivel del hombro. Mientras contemplaba este hermoso diseño, ¿acaso el original había sido bordado sobre un fino tejido? Imaginé a Viracocha como un brujo o mago, un personaje barbudo semejante a Merlín, ataviado con unos singulares y maravillosos ropajes mientras invocaba el fuego divino. El templo en el que se alzaba el pilar de Viracocha se abría al cielo y consistía en un hoyo de grandes dimensiones, rectangular, semejante a una piscina, que estaba excavado a unos dos metros bajo el nivel del suelo. El fondo, que medía unos doce metros de largo por diez de ancho, estaba formado por grabadura y lisa. Sus sólidos muros verticales se componían de unos sillares de diferentes tamaños, perfectamente tallados y ensamblados con gran precisión sin el uso de mortero, los cuales se alternaban con unas estelas más altas y toscas. En el muro que se encontraba al sur se hallaban los escalones por los que yo había descendido para penetrar en esta estructura. Di varias vueltas alrededor de la figura de Viracocha y apoyé los dedos sobre el pilar de piedra caliente por el sol, en un intento de adivinar su significado. Medía aproximadamente dos metros de altura y estaba orientada hacia el sur, de espaldas a la antigua línea de costa del lago Titicaca, originalmente situada a una distancia de unos 180 metros. Detrás de este obelisco central había otros dos, de tamaño más reducido, posiblemente destinados a representar a los legendarios compañeros de Viracocha. Las tres figuras, de una verticalidad severa y funcional, proyectaban unas nítidas sombras, pues el sol había comenzado a declinar. Me senté de nuevo en el suelo y contemplé detenidamente el templo. Viracocha presidía el conjunto arquitectónico, como un director de orquesta, pero el detalle que me llamó más la atención fue otro. Sobre los muros, en diversos puntos y a diferente altura, había decenas de cabezas de animales esculpidas en piedra. Eran unas cabezas complejas, tridimensionales. Sobre su función, los expertos han emitido diversas, y contradictorias, opiniones. La pirámide. Desde el suelo del templo enterrado, mirando al oeste, veía un muro gigantesco que formaba una impresionante puerta geométrica compuesta por grandes bloques de piedra. El sol ponía de relieve la figura del gigante que aparecía esculpido en la puerta. Yo sabía que el muro rodeaba un recinto del tamaño de un estadio, que se llamaba el Kalasasaya, palabra que en la lengua de los Aymaras significa lugar de las piedras verticales, y que el gigante era una de las inmensas piezas esculpidas, erosionadas por el paso del tiempo, a las que se refería Garcilaso de la Vega. Estaba impaciente por examinarla, pero de momento mi atención se centraba en el sur, donde se elevaba la colina artificial de quince metros de altura casi directamente frente a mí mientras subía los escalones del templo enterrado. La colina, a la que también se había referido Garcilaso, era conocida como la pirámide Acapana. Al igual que las pirámides de Gize, en Egipto, se hallaba orientada con asombrosa precisión hacia los puntos cardinales, pero, a diferencia de éstas, el plano horizontal aquí era algo irregular. No obstante, medía aproximadamente 210 metros en cada lado, lo que significaba que era una gigantesca pieza de arquitectura y constituía el edificio que dominaba Tiahuanaco. Me dirigí hacia ella y estuve un buen rato paseando a su alrededor y trepando por ella. En su origen constituía una pirámide escalonada de caras lisas que estaba formada de tierra cubierta por grandes bloques de Andesita. Durante los siglos posteriores a la conquista, había sido utilizada a modo de cantera por los constructores de la paz, por lo que ahora sólo quedaba un 10% de sus soberbios bloques de piedra. ¿Cuáles eran las pistas, y las pruebas que habían sustraído esos anónimos ladrones? Mientras trepaba por los maltrechos costados y profundos hoyos cubiertos de hierba que se hallaban en la cima de la Acapana, comprendí que era muy probable que jamás lográramos averiguar la auténtica función de la pirámide. Lo único que sabíamos con certeza es que no se trataba de una simple pieza decorativa o ceremonial, por el contrario, daba la impresión de haber constituido un arcano artilugio o aparato. En sus entrañas, los arqueólogos habían descubierto una compleja red de canales de piedra zigzagueantes, que estaban revestidos de hermosos sillares. Por estos canales, dispuestos y ensamblados de forma meticulosa, con una tolerancia de la quincuagésima parte de una pulgada, se deslizaba el agua que caía del gran depósito que había en la cima de la pirámide, a través de varios niveles decrecientes, hasta alcanzar un foso que circundaba todo el yacimiento, bañando la base de la pirámide por su cara meridional. Los constructores habían puesto tanto empeño en la creación de este sistema hidráulico y le habían dedicado tantas horas de paciente y esmerada labor, que en la capana no tenía sentido a menos que se le hubiera otorgado una finalidad de orden práctico. Varios arqueólogos sostenían que dicha finalidad podía estar relacionada con el culto a la lluvia o a los ríos, una primitiva veneración de los poderes y atributos del agua que discurre con fuerza. Una siniestra sugerencia, que apunta a que la desconocida tecnología de la pirámide tal vez tuviera un propósito mortífero, se derivaba del significado de las palabras aquella paña de la antigua lengua aymara que todavía se habla en esta región, a que significa gente u hombres, apaña significa perecer, probablemente ahogado. Así, en la capana sería un lugar donde la gente moría. Otro experto, tras examinar detenidamente las características del sistema hidráulico, propuso una solución distinta, en concreto que el agua que caía por la pirámide probablemente formara parte de una técnica que comprendía la utilización del agua para lavar minerales. La Puerta del Sol Tras abandonar el lado occidental de la enigmática pirámide, me dirigí hacia el ángulo que se hallaba al suroeste del recinto conocido como el Kalasasaya. Ahora comprendí por qué se le denominaba lugar de las piedras verticales, pues eso era precisamente. En un muro que estaba compuesto por grandes bloques trapezoidales, unos inmensos monolitos afilados como dagas de casi cuatro metros de altura se habían encajado por la empuñadura en la tierra roja del altiplano. La estructura producía el efecto de una gigantesca empalizada, de casi ciento cincuenta metros de lado, que se elevaba sobre el suelo a una altura dos veces superior a la del templo enterrado en él. ¿Había sido el Kalasasaya quizás una fortaleza? Parece ser que no. La mayoría de eruditos acepta que fuera un sofisticado observatorio celestial. Su propósito, más que impedir un ataque enemigo, habría sido el de fijar los equinoccios y solsticios y establecer, con precisión matemática, las diversas estaciones del año. Ciertas estructuras dentro de esos muros, así como los propios muros, parecían estar alineadas con ciertos grupos de estrellas con el fin de facilitar los cálculos de la amplitud del Sol en verano, invierno, otoño y primavera. Por lo demás, la famosa Puerta del Sol, que se hallaba en el ángulo noroeste del recinto, no sólo era una obra maestra de primera magnitud, sino que quienes la habían estudiado sostenían que se trataba de un complejo y preciso calendario tallado en piedra. Cuanto más examinamos la escultura, más convencidos estamos de que el peculiar diseño y la pictografía de este calendario no puede ser simplemente el resultado de un extraño capricho del artista, sino que sus jeroglíficos, llenos de sentido, constituyen el elocuente documento de las observaciones y cálculos de un científico. Es imposible que el calendario fuera diseñado y construido de otro modo. Las investigaciones que había realizado con anterioridad habían despertado mi curiosidad respecto a la Puerta del Sol y, por supuesto, al Kalasasaya en general. Ello se debía a que ciertas alineaciones astronómicas y solares, que examinaremos en el próximo capítulo, habían permitido un cálculo del periodo aproximado en que se construyó el Kalasasaya. Dichas alineaciones sugerían la polémica fecha del 15.000 a.C., hace unos 17.000 años. 11. INDICIOS DE ANTIGUEDAD En su voluminosa obra Tiahuanacu, The Cradle of American Man, el difunto profesor Artur Posnansky, un destacado experto germano-boliviano cuyas investigaciones de las ruinas se prolongaron durante casi 50 años, explica los cálculos arqueológico-astronómicos que lo condujeron a su polémica redatación de Tiahuanaco. Estos, según afirmó el profesor, se basaban exclusivamente en la diferencia en la oblicuidad de la eclíptica en el periodo en el que fue construido el Kalasasaya y el actual. ¿Qué significa exactamente la oblicuidad de la eclíptica, y por qué demuestra que Tiahuanaco posee una antigüedad de 17.000 años? Según la definición del diccionario, es el ángulo entre el plano de la órbita de la Tierra y del ecuador celeste, equivalente aproximadamente a 23º 27º en la actualidad. A fin de clarificar este complicado concepto astronómico, conviene imaginar la Tierra como un barco que surca el vasto océano del firmamento. Como todas las naves, ya sean planetas o goletas, se bambolea ligeramente debido a la corriente que fluye debajo de ella. Imagínese el lector a bordo de un barco que se bambolea, de pie en cubierta, mientras contempla el mar. Cuando el barco se alza sobre la cresta de una ola, su horizonte visible aumenta, cuando el barco desciende, su horizonte disminuye. Se trata de un proceso regular, matemático, como el tic-tac de un buen metrónomo, un movimiento constante, casi imperceptible, que modifica continuamente el ángulo entre usted y el horizonte. Ahora imagine de nuevo la Tierra. Flotando en el espacio, como sabe cualquier escolar, el eje de rotación diaria de nuestro hermoso planeta azul yace ligeramente inclinado respecto a la vertical en su órbita alrededor del Sol. De esto se deduce que el ecuador terrestre, y por ende el ecuador celeste, que no es sino una extensión imaginaria del ecuador terrestre en la esfera celeste, debe formar también un ángulo con respecto al plano orbital. Este ángulo constituye, en cualquier época histórica, la oblicuidad de la eclíptica. Pero puesto que la Tierra es un barco que se bambolea, su oblicuidad cambia de forma cíclica a lo largo de prolongados periodos. Durante cada ciclo de 41.000 años la oblicuidad varía, con la precisión y fiabilidad de un cronógrafo suizo, entre 22,1 grados y 24,5 grados. La secuencia en que un ángulo sigue a otro, así como la secuencia de todos los ángulos anteriores, en cualquier periodo de la historia, puede calcularse mediante unas sencillas ecuaciones. Estas han sido expresadas como una curva sobre un gráfico, originalmente elaborado en París en 1911 por la Conferencia Internacional de Efemérides, y a partir de ese gráfico es posible contrastar ángulos y datos históricos concretos con fiabilidad y precisión. Posnansky consiguió datar el Kalasasaya debido a que el ciclo de oblicuidad modifica paulatinamente la posición acimutal del amanecer y el ocaso de un siglo a otro. Al establecer las alineaciones solares de ciertas estructuras clave que ahora aparecían desalineadas, el profesor demostró de forma convincente que la oblicuidad de la eclíptica en la época en que se construyó el Kalasasaya era 23º 848. Cuando ese ángulo se calculó sobre el gráfico que elaboró la Conferencia Internacional de Efemérides, se comprobó que correspondía a la fecha del 15.000 a.C. Por supuesto, ningún historiador ni arqueólogo ortodoxo estaba dispuesto a aceptar esos orígenes tan antiguos respecto a Tiahuanaco, prefiriendo, según hemos comentado en el capítulo 8, situar la fecha hacia el año 500 de nuestra era. Durante los años 1927-1930, sin embargo, varios científicos de otras disciplinas revisaron minuciosamente las investigaciones arqueológico-astronómicas de Posnansky. Estos científicos, miembros de un poderoso grupo que estudió también muchos otros yacimientos arqueológicos en los Andes, eran el Dr. Hans Ludendorff, a la sazón director del Observatorio Astronómico de Potsdam, el Dr. Friedrich Becker, del Specula Vaticanica, y otros dos astrónomos, el Profesor Arnold Goldschuter, de la Universidad de Bonn, y el Dr. Rolf Müller, del Instituto Astrofísico de Potsdam. Al cabo de tres años de minuciosos trabajos, los científicos llegaron a la conclusión de que Posnansky tenía básicamente razón. Sin importarles las implicaciones de sus hallazgos en relación a la tesis histórica imperante, se limitaron a exponer los datos observables sobre las alineaciones astronómicas de varias estructuras en Tiahuanaco. Entre estos, era sin duda el más importante el hecho de que el Kalasasaya había sido proyectado de forma que concordaba con las observaciones celestes realizadas hacía mucho tiempo, en una época mucho más antigua que el año 500 de nuestra era. Según declararon los científicos, la fecha del 15.000 a.C. propuesta por Posnansky se hallaba dentro de los límites de lo posible. Si Tiahuanaco había prosperado en una fecha tan anterior a los albores de la historia, qué tipo de gentes la habían construido, y con qué fin. Figuras cubiertas con escamas de pez. Había dos gigantescas estatuas dentro del Kalasasaya. Una de ellas, una figura denominada el Fraile, se alzaba en el ángulo del suroeste, la otra, que se hallaba hacia el centro del extremo oriental del recinto, era el gigante que yo había observado desde el templo enterrado. Tallada en arenisca roja, antiquísima y deteriorada hasta resultar irreconocible, la estatua del Fraile medía unos dos metros de altura y representaba a un humanoide andrógino que estaba dotado de unos ojos y labios inmensos en la mano derecha sostenía algo semejante a un cuchillo que ostentaba una hoja ondulada como un Cris indonesio en la mano izquierda sostenía un objeto semejante a un libro encuadernado con cartibanas. Sin embargo, de la parte superior de ese libro sobresalía un artilugio que había sido introducido en él como si se tratara de una funda. De cintura para abajo la figura parecía ir vestida con una prenda que estaba confeccionada con escamas de pez y, como para confirmar esta percepción, las escamas brotaban de múltiples hileras de cabecitas de peces. Posnansky había interpretado de modo convincente este signo como un significado del pez en general. Por tanto, todo parecía indicar que el Fraile era la representación de un hombre pez imaginario o simbólico. La figura exhibía también un cinturón en el que aparecían grabados unos grandes crustáceos, lo cual venía a reforzar esta tesis. ¿Cuál había sido el propósito del escultor? Yo conocía una tradición local que supuse arrojaría luz sobre la cuestión. Era muy antigua y se refería a los dioses del lago, que estaban provistos de colas de pez, llamados Chuyua y Umantua. En ella, y en las figuras vestidas con escamas de pez, existía un curioso eco de los lejanos mitos mesopotámicos, los cuales se referían extrañamente y con todo detalle a unos seres anfibios dotados de razón que habían visitado la tierra de Sudmer en la remota prehistoria. El jefe de esos seres se llamaba Oannes, Oann. Según Veroso, él escriba Caldeo. Todo el cuerpo de Oannes se asemejaba a un pez, debajo de la cabeza de pez tenía otra cabeza, y unos pies parecidos a los de un hombre, unidos a la cola de pez. Su voz, y el lenguaje que empleaba, era articulada y humana, y hasta el día de hoy se conserva una representación suya. Cuando se ponía el sol, ese ser tenía la costumbre de sumergirse de nuevo en el mar, y pasaba toda la noche en las profundidades marinas, pues era anfibio. Según las tradiciones narradas por Veroso, Oannes era, por encima de todo, un civilizador. De día solía conversar con hombres. Durante esa poca no probaba ningún alimento, pero les transmitía conocimientos de letras y ciencias y todas las artes. Les enseñó a construir casas, a fundar templos, a compilar leyes, y les explicó los principios de la geometría. Les enseñó a distinguir las semillas de la tierra y les mostró cómo coger frutos. En suma, les enseñó toda suerte de conocimientos que tendían a suavizar las maneras y a humanizar a la humanidad. A partir de entonces, debido a que las enseñanzas que impartía eran universales, no se ha producido ninguna mejora en el sentido material. Las imágenes supervivientes de seres como Oannes que yo había visto en relieves babilónicos y asirios mostraban claramente unos hombres cubiertos con escamas de pez. Las escamas constituían el motivo dominante de sus vestiduras, al igual que las ropas de Elfraile. Otra coincidencia era que las figuras babilónicas sostenían unos objetos no identificados en las manos. Si la memoria no me fallaba, más tarde comprobé que estaba en lo cierto. Esos objetos no eran idénticos a los que sostenía Elfraile, aunque eran lo suficientemente parecidos como para constituir un dato interesante. El otro gran ídolo del Kalasasaya se hallaba orientado hacia el extremo oriental de la plataforma, frente a la puerta principal, y consistía en un imponente monolito de andesita gris, de considerable grosor y unos dos metros y medio de altura. Su amplia cabeza se erguía sobre sus inmensos hombros, y su rostro, plano como una losa, mostraba una expresión ausente. Lucía una corona, o algún tipo de diadema, y su cabello estaba peinado en pulcros y rabuzones, cuyo detalle se apreciaba con toda claridad en la pane posterior de la cabeza. La figura estaba minuciosamente tallada y buena parte de su superficie se hallaba decorada de forma que recordaba un tatuaje. Al igual que Elfraile, de cintura para abajo llevaba una prenda compuesta por escamas y símbolos de pez. Asimismo, al igual que Elfraile, sostenía dos objetos no identificables en las manos. En la izquierda se apreciaba un objeto más parecido a una funda que a un libro encuadernado, a través de la cual asomaba un mango ahorquillado. El objeto que sostenía en la mano derecha poseía una forma más o menos cilíndrica, era estrecho en el centro, por donde lo sujetaba, más amplio en la parte superior e inferior y afilado hacia la punta, y se parecía a un conjunto de piezas que estuvieran encajadas unas en otras, aunque era imposible adivinar lo que representaba imágenes de una especie extinta. Tras abandonar esas figuras cubiertas con escamas de pez, llegué por fin a la Puerta del Sol, que estaba ubicada en el ángulo noroeste del Calasasaya. Consistía en un monolito de andesita de color gris verdoso de unos 4 metros de ancho, 3 de alto y 5 de grosor, cuyo peso se calcula en 10 toneladas. Similar a una especie de arco de triunfo, aunque a menor escala, en aquel paisaje daba la impresión de ser una puerta que uniera dos dimensiones invisibles, una puerta entre ninguna parte y la nada. La obra de sillería era de extraordinaria calidad y las autoridades en la materia coinciden en que es uno de los prodigios arqueológicos de las Américas. Su rasgo más enigmático era el llamado friso de calendario que aparece esculpido en su fachada oriental, en la parte superior de la puerta. En el centro, en una posición elevada, el friso estaba presidido por lo que los expertos consideran otra representación de Viracocha, que en este caso muestra su terrible faz de rey Dios capaz de invocar el fuego divino. Su faceta más bondadosa y paternal aparecía expresada por unas lágrimas de compasión que rodaban por sus mejillas. Sin embargo, su semblante reflejaba una expresión dura y severa, su tiara tenía un aire regio e imponente y en las manos sostenía un rayo. Parte superior, izquierda, detalle de la Puerta del Sol, en Tiahuanaco, donde aparece un proboscideo, un animal dotado de colmillos cuyo aspecto recuerda al de un elefante. Parte superior, derecha, dibujo-reconstrucción biológico del Cubieronius, un proboscideo sudamericano, antiguamente muy común en la zona de Tiahuanaco, que se extinguió hacia el 10.000 a.C. Arriba, izquierda, animal no identificado, posiblemente del género Toxodon, que aparece esculpido junto a la figura de Viracocha en el templo subterráneo. Arriba, derecha, otra posible representación del género Toxodon, en Tiahuanaco. Los elevados orificios nasales indican que era un animal semiacuático, parecido en sus costumbres a un hipopótamo moderno. Según la interpretación que ofrece Joseph Campbell, uno de los estudiosos de mitos más conocidos del siglo XX, el significado es que la gracia que se derrama sobre el universo a través de la Puerta del Sol equivale a la energía del rayo que aniquila y es indestructible. Volví la cabeza a derecha e izquierda mientras examinaba cada detalle del resto del friso. Se trataba de una pieza escultórica que poseía un maravilloso equilibrio, con tres hileras compuestas por ocho figuras, en total veinticuatro, que estaban situadas a ambos lados de la elevada imagen central. Se han realizado varios intentos, no muy convincentes, de explicar la supuesta función de calendario de estas figuras, pero lo único que es posible afirmar con certeza es que poseían una extraña cualidad, exánime, como si fueran de cartón, y que su postura, como si marcharan en fila hacia Viracocha, resultaba de una frialdad matemática, casi mecánica. Algunas lucían una especie de máscara de pájaro, otras tenían la nariz larga y afilada, y todas sostenían en la mano un objeto similar al que sostenía el Dios Supremo. La base del friso mostraba un diseño conocido como el meandro, una serie geométrica de pirámides escalonadas que se hallaban dispuestas en una línea continua y estaban colocadas alternativamente boca arriba y boca abajo, las cuales se suponía que también cumplían una función de calendario. En la tercera columna de la parte derecha, y, de forma menos nítida, en la tercera columna de la parte izquierda, observé la cabeza de un elefante que estaba provista de orejas, colmillos y trompa. Esto me sorprendió, puesto que no existen elefantes en el Nuevo Mundo, aunque sí habían existido en tiempos prehistóricos, según pude confirmar más tarde. Los miembros de una especie llamada Cubieronius, un proboscideo parecido a un elefante que estaba dotado de colmillos y trompa, de aspecto extraordinariamente similar a los elefantes de la Puerta del Sol, habían abundado en la zona meridional de los Andes, hasta su repentina extinción hacia el 10.000 a.C. Me acerqué para contemplar más detenidamente estos elefantes. Cada uno de ellos se componía de las cabezas de dos cóndores penachudos que se hallaban colocados garganta contra garganta. Los penachos constituían las orejas y la parte superior de los cuellos, los colmillos. Extrañas criaturas seguían pareciéndome unos elefante quizá debido a un característico truco visual que solían emplear los escultores de Tiahuanaco según su sutil e irreal estilo artístico, en concreto, la costumbre de utilizar una cosa para representar otra. Así, una oreja de apariencia humana en un rostro aparentemente humano podía ser el ala de un pájaro, una complicada corona podía estar formada por cabezas de peces y cóndores, una ceja podía constituir el cuello y la cabeza de un ave, la punta de una zapatilla, la cabeza de un animal, etc. Los miembros de la familia de elefantes formados por cabezas de cóndores, por tanto, no obedecían necesariamente a unos efectos ópticos, antes bien, esos imaginativos diseños se hallaban en perfecta armonía con el carácter artístico del friso. Entre la multitud de figuras de animales esculpidas en la Puerta del Sol había también varias especies extintas. Yo sabía por mis investigaciones que una de ellas había sido identificada con acierto por numerosos observadores como una representación del género Toxodon, un mamífero anfibio bajo y grueso, dotado de tres dedos, que medía casi tres metros de largo y uno y medio de altura, parecido a un cruce entre un rinoceronte y un hipopótamo. Al igual que el Cubieronius, estos mamíferos habían prosperado en Sudamérica en el Plioceno tardío, hace 1,6 millones de años, y se habían extinguido a fines del Pleistoceno, hace unos 12.000 años. En mi opinión, esto venía a corroborar las pruebas astroarqueológicas que databan Tiahuanaco hacia finales del Pleistoceno, desmintiendo la cronología histórica ortodoxa que afirmaba que la ciudad sólo tenía 1.500 años de antigüedad, puesto que el mamífero del género Toxodon, supuestamente, sólo pudo haber sido copiado de un ejemplar vivo. Por consiguiente, el hecho de que en el friso de la Puerta del Sol aparecieran esculpidas nada menos que 46 cabezas de Toxodontos era un dato de gran trascendencia. La fea caricatura de este animal no aparecía tan sólo en la Puerta del Sol, pues también se había identificado en numerosos fragmentos de cerámica de Tiahuanaco. Lo que resultaba aún más convincente es que había sido representado en varias esculturas que lo mostraban en todo su esplendor tridimensional. Por otra parte, se habían hallado unas representaciones de otras especies extintas, entre ellas la Selidoterium, un cuadrupedo diurno, y la Macrauchenia, un animal de mayor tamaño que el caballo moderno que estaba dotado de unas características patas con tres dedos. Tales imágenes significaban que Tiahuanaco era como un libro ilustrado del pasado, un documento de extrañas especies de animales, todas ellas extintas, las cuales aparecían plasmadas para siempre en piedra. Sin embargo, ese caudal de documentación se había interrumpido un día bruscamente, envolviendo a Tiahuanaco en el misterio. Eso también aparecía plasmado en piedra, la Puerta del Sol, esta insuperable obra de arte no se había completado. Ciertos aspectos inacabados del friso indicaban la posibilidad de que hubiera sucedido algo trágico e inesperado que habría obligado al escultor, según Posnansky, a soltar su cincel para siempre en el momento en que se disponía a dar los últimos toques a su obra. 12. El fin de los viracochas. En el capítulo 10 vimos que Tiahuanaco fue construida originalmente como un puerto en las costas del Titicaca, cuando el lago era mucho más ancho y medía 30 metros más de profundidad que en la actualidad. Las vastas construcciones de muelles, desembarcaderos y diques, así como los cargamentos de piedra arrojados en varios puntos debajo de la antigua línea de costa, confirman este dato sin ningún género de duda. De hecho, según los cálculos no ortodoxos del profesor Posnansky, Tiahuanaco fue una ciudad portuaria activa en el 15.000 a.C., la fecha propuesta por el profesor respecto a la construcción del Kalasasaya, y continuó siéndolo durante más o menos otros 5.000 años, a lo largo de los cuales su posición en relación a las costas del lago Titicaca apenas varió. Durante esa época, el muelle principal de la ciudad portuaria se hallaba ubicado a varios centenares de metros al suroeste del Kalasasaya, en un lugar llamado actualmente Puma Panku, Puerta del Puma. Las excavaciones de Posnansky han revelado dos darsenas dragadas de forma artificial que se hallaban a ambos lados de un auténtico y magnífico desembarcadero o muelle. Donde centenares de barcos podían descargar al mismo tiempo sus pesados cargamentos. Hace 12.000 años, cuando el lago Titicaca tenía una profundidad de 30 metros más que en la actualidad, Tiahuanaco era una isla, tal como aparece más arriba. Uno de los bloques de piedra que fueron empleados en la construcción del muelle se encontraba todavía en el yacimiento y pesaba aproximadamente 440 toneladas. Había muchos otros bloques, los cuales pesaban entre 100 y 150 toneladas. Por otra parte, muchos de los monolitos de mayor tamaño aparecían ensamblados entre sí mediante unas abrazaderas metálicas en forma de té. Yo sabía que el único lugar del continente sudamericano donde se observaba esta técnica de construcción era en las estructuras de Tiahuanaco. La última vez que había observado las características muescas en la piedra que confirmaban su empleo fue en las ruinas de la isla Elefantina en el Nilo, en el Alto Egipto. No menos intrigante resultaba la presencia del símbolo de la cruz en muchos de estos antiguos bloques. Este símbolo, que aparecía una y otra vez, sobre todo en el acceso septentrional a Puma Panku, presentaba siempre la misma forma, un crucifijo doble de líneas depuradas, perfectamente equilibrado y armonioso, que se hallaba profundamente grabado en la dura piedra gris. Incluso según la cronología histórica ortodoxa esas cruces tenían una antigüedad de no menos de 1500 años. Dicho de otro modo, habían sido esculpidas en este lugar por unas gentes que desconocían el cristianismo, un milenio antes de la llegada de los primeros misioneros españoles al altiplano. A todo esto, ¿de dónde habían obtenido los cristianos sus cruces? Según mis deducciones, no sólo de la forma de la estructura sobre la que fue clavado Jesucristo, sino de una fuente mucho más antigua. ¿Acaso no habían utilizado los antiguos egipcios un jeroglífico semejante a una cruz, el Ankh, o Crux Ansata, para simbolizar la vida? ¿El soplo de la vida? ¿La vida eterna? ¿Se había originado el símbolo en Egipto, o tal vez en otro lugar, en una fecha aún más temprana? Mientras se agolpaban esas ideas en mi mente, paseé despacio alrededor de Puma Panku. El extenso perímetro, que formaba un rectángulo de varios centenares de metros de longitud, ponía de relieve un pequeño montículo piramidal que estaba cubierto de alta hierba. Por doquier yacían docenas de inmensos bloques, derribados como si fueran cerillas, según Posnansky, por el terrible desastre natural que había asolado Tiahuanaco durante el undécimo milenio antes de nuestra era. Esta catástrofe fue causada por unos movimientos sísmicos que hicieron que se desbordaran las aguas del lago Titicaca y provocaron erupciones volcánicas. Asimismo, es posible que el aumento temporal del nivel del lago se debiera en parte a la rotura de los malecones que rodeaban unos lagos que se hallaban más al norte y a una mayor altitud. Liberando las aguas que descendieron hacia el lago Titicaca en violentos e incontenibles torrentes. Entre las pruebas presentadas por Posnansky de que el agente destructor de Tiahuanaco había sido una inundación, cabe citar el hallazgo de flora lacustre, paludestrina culminea, y paludestrina andecola, anquilus titicacensis, planorvis titicacensis, etc., que aparece mezclada en el aluvión con los esqueletos de seres humanos que habían perecido en el cataclismo. Y el hallazgo de varios esqueletos de orestias, unos peces pertenecientes a la familia de los actuales bogas, n barra vertical mismo aluvión que contiene los restos humanos. Además, se habían hallado unos fragmentos humanos y esqueletos de animales que yacían en caótico desorden entre piedras, utensilios, herramientas e infinidad de objetos. Todo se había desplazado, roto y acumulado en un confuso montón. Cualquiera que cavara una fosa de dos metros de profundidad no podía negar que la fuerza destructora del agua, en combinación con bruscos movimientos de tierra, había arrastrado y formado ese amasijo de huesos, fragmentos de cerámica, joyas, herramientas y utensilios. Las capas aluviales cubren todo el campo de ruinas, y en los lugares que están rodeados por muros se ha acumulado arena lacustre mezclada con conchas del titicaca, feldespato descompuesto y cenizas volcánicas. Fue realmente una terrible catástrofe la que asoló Tiahuanaco y, si Posnansky estaba en lo cierto, se produjo hace más de 12.000 años. A partir de entonces, aunque la inundación remitió, la cultura del altiplano no volvió a alcanzar un elevado nivel de desarrollo, sino que cayó en una absoluta y definitiva decadencia. Lucha y abandono. Este proceso se vio acelerado por el hecho de que los terremotos que habían hecho que el lago Titicaca inundara Tiahuanaco fueran sólo los primeros de una serie de desastres que acaecieron en esa zona. Aunque en un principio estos hicieron que las aguas del lago se desbordaran, al cabo de cierto tiempo provocaron el efecto contrario, reduciendo de forma progresiva la profundidad y el área de superficie del Titicaca. A medida que transcurrían los años, el nivel del lago continuó descendiendo centímetro a centímetro, aislando así a la gran ciudad, alejándola implacablemente de las aguas que antaño habían desempeñado un papel decisivo en su vida económica. Al mismo tiempo, existen pruebas de que el clima de la zona de Tiahuanaco se volvió más frío y desfavorable para el cultivo de unas cosechas que con anterioridad se habían desarrollado sin problemas, hasta el extremo de que hoy en día algunos productos como el maíz no maduran como es debido e incluso las patatas resultan defectuosas. Aunque era complicado unir los distintos elementos de la compleja cadena de acontecimientos que se habían producido, todo apuntaba a que un periodo de calma siguió al momento crítico de disturbios sísmicos que habían inundado por un tiempo Tiahuanaco. Luego, de forma lenta pero inexorable, el clima empeoró y se hizo inclemente. Como consecuencia de ello, se produjeron unas emigraciones masivas de gentes de los Andes hacia emplazamientos donde la lucha por la subsistencia no resultara tan ardua. Según parece, los habitantes de Tiahuanaco, integrantes de una civilización muy avanzada y recordados en las tradiciones locales como los viracochas, habían tenido que luchar para sobrevivir. En todo el altiplano se hallaron curiosas pruebas que indicaban que habían llevado a cabo experimentos agrícolas de carácter científico, con gran ingenio y dedicación, para tratar de compensar el deterioro climático. Por ejemplo, unos estudios recientes han demostrado que alguien de esta región perteneciente a la más remota antigüedad había realizado sofisticados análisis de la composición química de muchas plantas y tubérculos venenosos que crecen en altitudes elevadas. Esos análisis, por otra parte, habían ido parejos al invento de unas técnicas de eliminación de la toxicidad que habían convertido esos vegetales en nutrientes inofensivos y comestibles. Todavía no existe una explicación satisfactoria del desarrollo de esos procesos de eliminación de la toxicidad, según reconoció David Blumann, profesor adjunto de antropología en la Universidad de Washington. Por otra parte, durante el mismo periodo de la antigüedad, alguien todavía no identificado por los eruditos se esforzó en crear unos campos elevados sobre las tierras que durante un tiempo habían permanecido sepultadas bajo las aguas del lago, un proceso que originó unas franjas onduladas de tierra alternativamente altas y bajas. No fue hasta 1960 que se descubrió la función original de ese diseño ondulado de plataformas de tierra y canales poco profundos. Todavía visibles en la actualidad, y denominados waru-waru por los indios locales, resultaron formar parte de un complejo proyecto agrícola, que había sido perfeccionado en tiempos prehistóricos, el cual tenía la virtud de superar las técnicas agrícolas modernas. Durante los últimos años algunos arqueólogos y agrónomos han reconstruido esos campos elevados. Estos sembrados experimentales proporcionaban una cosecha de patatas tres veces superior a la de los campos convencionales más productivos. Asimismo, durante un año particularmente frío, la severa helada que se produjo ocasionó escasos daños en los campos experimentales. Al año siguiente las cosechas que se habían plantado en estas plataformas elevadas sobrevivieron también a una ruinosa sequía, y más tarde a una inundación que destruyó los sembrados circundantes. De hecho, esta técnica sencilla pero válida, inventada por una cultura tan antigua que nadie recuerda hoy en día su nombre, se reveló tan eficaz en las zonas rurales de Bolivia que atrajo la atención de organismos gubernamentales e internacionales y ha sido aplicada de forma experimental en otros lugares del mundo. Una lengua artificial. Otro posible legado de Tiahuanaco, y de los Viracochas, reside en la lengua que hablaban los indios aimaras locales, una lengua que algunos especialistas consideran la más antigua del mundo. En la década de 1980, Iván Guzmán de Rojas, un científico boliviano especializado en informática, demostró de modo casual que la lengua aimara no sólo era muy antigua, sino que se trataba de un invento, que había sido creada de forma intencionada y muy hábil. Uno de sus rasgos más interesantes es el carácter artificial de su sintaxis, rígidamente estructurada y poco ambigua, hasta el extremo de resultar inconcebible en una lengua orgánica normal. Esta estructura sintética y en extremo organizada significaba que el aimara podía transformarse sin dificultad en un algoritmo informático destinado a ser utilizado para traducir de un idioma a otro. El algoritmo aimara se emplea como un idioma intermediario. El idioma de un documento original es traducido al aimara y luego a otras lenguas. Es una mera coincidencia el hecho de que una lengua en apariencia artificial, que está regida por una sintaxis que la hace fácilmente comprensible para un ordenador. ¿Se hable hoy en día en las inmediaciones de Tiahuanaco? ¿O acaso es el aimara un legado de los sofisticados conocimientos que la leyenda atribuye a los viracochas? En tal caso, ¿qué otros legados existen? ¿Qué otros fragmentos incompletos de antiguas y olvidadas ciencias se hayan diseminados por esta región? ¿Dónde se encuentran esos fragmentos que tal vez contribuyeron a la riqueza y diversidad de muchas de las culturas que se desarrollaron en esta región durante los 10.000 años anteriores a la conquista? Quizá fuera la posesión de estos fragmentos lo que posibilitó la creación de las líneas de Nazca y permitió a los predecesores de los incas construir los increíbles muros de piedra de Machu Picchu y Sacsayhuaman. México. La imagen que no conseguía borrar de mi mente era la de los viracochas caminando sobre las aguas del Océano Pacífico, o surcando milagrosamente el mar, según afirmaban tantas leyendas. ¿A dónde se dirigían estos navegantes? ¿Cuál era su propósito? ¿Y por qué se habían esforzado de aquel modo para permanecer en Tiahuanaco durante tanto tiempo antes de reconocer su derrota y partir hacia otros lugares? ¿Qué era eso tan importante que trataban de conseguir? Tras varias semanas de trabajos relacionados con el altiplano, durante las que no cese de viajar entre La Paz y Tiahuanaco, comprendí que ni las asombrosas ruinas ni las librerías y bibliotecas de la capital iban a proporcionarme las respuestas que yo andaba buscando. El rastro, al menos en Bolivia, se había perdido. No fue hasta que llegué a México, situado a 3200 kilómetros al norte.